Esa parte, aunque sí es muy cansado a veces. Ya empezó a grabar, Patti. Ya está listo. Muy bien. Muchísimas gracias, Manuel. Pues bueno, bienvenidos todos a esta cuarta sesión de nuestra jornada regional de tecnología educativa 2020. Estamos en la región Sierra Occidental. Gracias por la participación entusiasta de todos. Porque bueno, en un principio habíamos planeado que eran cuatro cursos. Terminamos haciendo cinco, dividiendo formularios en uno y en dos. Y bueno, muchísimas gracias a todos. A Oscar por apoyarnos desde la organización. Apoyarnos ahora con el curso de formularios uno. Gracias a Manuel y a Carlos por sus capacitaciones. A Lupita, que por aquí la vi. Ya no sé dónde anda, pero creo que todavía debe de andar por aquí. Y Lupita Toral, que es de emprendimiento. Ya, ya te escuché. Que es de emprendimiento, del programa de emprendimiento de aquí de la Secretaría, que está con nosotros también en Alfa Digital. Una muy buena compañera. Desde el año pasado que iniciamos esto de las jornadas regionales. Bueno, nos acompañó por todo el estado, cargábamos cajas, subíamos cajas. Y bueno, de todo hicimos el año pasado. Pero bueno, este año es de una manera diferente, pero es un placer tenerla también aquí con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar con Lupita. Como decíamos hace rato, en la mañana, los que participaron en la mañana, vieron que fue una dinámica diferente a lo del día de ayer. El día de hoy, bueno, empezamos a trabajar en la mañana la resiliencia. Y ahorita vamos a ver cuáles son las habilidades que debe de tener un docente para hacer el acompañamiento a sus alumnos cuando trabajamos en este emprendimiento social. Y bueno, pues le damos la bienvenida de nuevo a Lupita y agradecemos todo su apoyo. Muchas gracias, Lupita, y te dejo la palabra. Muchas gracias, al contrario. Me da mucho gusto estar en contacto con todos ustedes. Sabemos que la situación está difícil para todos. El poder hacer todo nuestro trabajo de esta manera. Son nuevas experiencias. Entonces, les agradezco el que nos escuchen y que más adelante, si es posible, que ya regresemos, pues estarlos visitando en sus lugares. Mientras tanto, pues estamos apoyando de esta manera. Que tengan un excelente término de su capacitación y pues estamos a sus órdenes. Bien, pues empiezo para ya no quitarles más su espacio. Bien, entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la personalidad emprendedora. Todo emprendedor tiene ciertas características que lo definen, pero no nada más los que se dedican a ser emprendedores. Cualquiera de nosotros podemos tener esta característica y desarrollar las habilidades. Bien, pues, mencionarles que precisamente el gobierno del Estado ha tomado en consideración la importancia de formar con estas competencias emprendedoras a los alumnos para que tengan mayores habilidades en lo personal y para poder salir adelante, tanto en su trabajo como cualquier actividad de su vida diaria. Entonces, considerando este autor, menciona que ninguna nación podrá resolver sus problemas socioeconómicos si no eleva el nivel de competencias y habilidades de sus comunidades más vulnerables. Entonces, precisamente platicábamos cuando fuimos a diferentes regiones que hay lugares con muchas necesidades y también, pues, de formación. De formación en los alumnos, como ven, pues, este gráfico están diferentes situaciones en cuanto a poder fortalecerlos en valores, en habilidades tecnológicas, en colaboración, en cómo resolver sus conflictos, cómo evitar problemas y poder ellos manejar sus emociones para tomar las mejores decisiones. Entonces, forma parte de una serie de desarrollo que tiene que llevar a cabo el docente o la persona que va a llevar a cabo este proceso de formación. Dentro de algunas de estas características, pues, igual como les invitaba en la mañana, si quieren tomar ustedes captura de pantalla, pues, estas son esas características que queremos formar en los alumnos, pero que también podemos contrastarlas con nosotros mismos. ¿Cuál de ellas tengo? ¿Cuál me hace falta? ¿Cómo creo que la pueda fortalecer para poder lograrse y poder transmitir también a mis alumnos? Como voy a leer algunas, no todas, para poder avanzar, el sentido crítico, si los formamos de una manera que ellos puedan analizar su medio ambiente, él cómo es, cómo puede mejorar, cómo fortalecer esa confianza en ellos mismos, ya decíamos en la mañana, puede ser a través de ese desarrollo de sus habilidades personales, socioemocionales, la responsabilidad como un valor, cómo tratar de superarse, el poder tomar decisiones, pero no nada más sin fundamentos, sino también enseñarlos a tomar esas decisiones fundamentadas. Otra cualidad indispensable es la perseverancia, para poder lograr superar aquellas adversidades que se encuentren, si es que van a formar un emprendimiento. poder tener creatividad, es otra de las pilares importantes de todo emprendedor, ya que pudiera tener alguna dificultad y tiene que ser creativo. Y como también innovador e investigador, a través de cómo saber algunas situaciones que pueden mejorar en su comunidad, realizar algún proyecto para resolver un problema, cómo mejorar algún aparato o alguna situación social dentro de sus comunidades o en el mundo. Hemos tenido casos de éxito de personas jaliscienses que han logrado superar y poder poner a la comunidad algunas de sus propuestas, sus proyectos para salir adelante. Bien, las características que nosotros resaltamos de ese docente promotor en el emprendimiento, pues principalmente ganarse esa confianza y esa credibilidad con sus alumnos, el poder pensar que cuentan con él, que pueden acercarse, que pueden ser ustedes ejemplo, guía, dar consejo, el poder sentir que ellos pueden buscarles para encontrar alguna situación que ellos están atravesando. El lograr motivar a cada estudiante, que esa es una de las cualidades principales de todo docente, porque si mantenemos motivado al alumno, todo se va fluyendo con mayor serenidad. Y así poder transmitir esa actividad emprendedora como una opción de vida para su futuro. Yo les comentaba que muchos alumnos no continúan estudiando. Entonces poder, a través del desarrollo de estos talleres, darles una opción donde puedan sostenerse ellos y sus familias a través de esta actividad de emprendimiento. De esa forma también poder transmitir a los alumnos la iniciativa, el ser innovador, el ser flexible, impulsar estos proyectos de emprendimiento. Como ustedes se han dado cuenta de la situación que estamos atravesando, pues finalmente necesitamos tener esta iniciativa, acomodarnos, ser flexibles ante la situación que estamos atravesando. Y si ponemos el ejemplo con los alumnos, pues ellos también de alguna manera nos ayudan, porque algunos saben más que nosotros en cuestión tecnológica. es estar en esa conexión con ellos para poderlos motivar y salir adelante con ese proyecto que propongan. Bien, enseguida les presento en dos archivos, dos pantallas, este test que se le hace al emprendedor para ver si cuenta finalmente con las herramientas y si no, les puede servir a ustedes para darse cuenta en qué parte puedan desarrollarse. Entonces, igual, si gustan hacer la captura de pantalla, pero voy a ir leyendo cada una de estas. El test se divide si está de acuerdo en tener esa situación bastante o frecuentemente, alguna vez lo tiene o no, o no tiene esa capacidad. Bien. ¿Te consideras una persona que se adapta a los cambios? ¿Tienes confianza en tus posibilidades y capacidades? ¿Es importante para ti disponer de autonomía en el trabajo? ¿Tienes facilidad de comunicación, tanto verbal, no verbal, escrita? ¿Te consideras una persona creativa? ¿Vas afrontando los problemas con optimismo? Como lo decíamos, podemos ser inicialmente con cierta actitud negativa, pero podemos cambiarlo a lo positivo. ¿Has tomado alguna iniciativa ante situaciones complejas que has tenido en tu vida o son nuevas? ¿Tienes alguna predisposición para asumir riesgos? ¿Vas tomando notas escritas sobre esos proyectos, esos planteamientos que te haces en la vida personal y laboral? ¿En este caso, arriesgarías recursos propios si pusieras en marcha un proyecto empresarial? ¿En el caso, pues, de los alumnos, pues, se les hace esa mención, si tienen la posibilidad, si no, ¿dónde se buscarían esos recursos? Bueno, doy un minutito para que puedan reflexionar. ¿Y estas siguientes preguntas? Dice, ¿te resulta fácil asignar tareas a los demás? Tiene que ver con el liderazgo por trabajo en equipo. ¿Sabes administrar tus recursos económicos? ¿Llevas cuentas? ¿Llevas un registro? ¿Sabes cómo ahorrar? Conlleva todo eso los recursos económicos que se les confronta a los alumnos. ¿Tienes facilidad para negociar con éxito? Aquí también se les enseña ese manejo de saber negociar, ganar, ganar. ¿Planificas de forma rigurosa acciones concretas para el desarrollo de tu trabajo o el proyecto? ¿Te plantean los temas con visión de futuro? ¿Has cumplido esos plazos que te fijaste para realizar tu trabajo o cumplir tus metas? ¿Actualmente estás motivado para conseguir esos objetivos? ¿Te consideras profesionalmente bueno en aquello que sabes hacer? ¿Dedicas más tiempo si el trabajo lo demanda para cumplir los objetivos planteados? Desde la visión del emprendimiento, pues a veces tienen que dedicarle más tiempo para poder cumplir todos los procesos que requieren para poner en marcha su proyecto. Bien, pues es un test, como ven, sencillo, pero a la vez sí nos puede cuestionar como empleados, como personas en lo individual, como alguien que tiene metas que cumplir, si sus situaciones personales las ve con esta visión, para poder cada día superarse y estar mejor. Bien, pues un maestro inspira esperanza, despierta la imaginación y estimula el amor por aprender. Un buen maestro no es el que da las respuestas, sino el que te enseña a hacer las preguntas correctas. Enseñar a los chicos a investigar, analizar, a plantearse en forma personal y en su trabajo de cada día. ¿Cómo voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a superar? ¿Qué más tengo que dedicar a hacer? Así es lo que yo deseo hacer en la vida. Están bien planteados mis objetivos. Mi proyecto está sustentado en una investigación. Realicé un estudio para ver si mi proyecto ya lo tiene otra persona, cómo lo puedo mejorar. Toda esta serie de preguntas que día a día podemos plantearles a los alumnos para que se superen en cada momento. Finalmente, pues les agradezco esta oportunidad de platicarles, charlarles con emoción lo que estamos trabajando dentro de emprendimiento para desarrollar en los alumnos todas estas competencias para que cada día este mundo en el que estamos sea mejor. Y les agradezco como parte de este sistema educativo que sean esos agentes de cambio para que tengamos ciudadanos mejores cada día. Les extiendo un abrazo y un agradecimiento que tengan muy buen fin de año y que logren estar agradecidos con lo que tienen junto con su familia. Un abrazo. Pues muchísimas gracias Lupita por esta participación. Creo que ha sido una participación muy emotiva donde todos podemos reflexionar acerca de este tema y bueno, este cierre de año que ha sido diferente y muy difícil para unos más que otros, ¿verdad Lupita? Nos ha tocado de pronto vivir cosas difíciles en este año a toda la humanidad, pero a personas en específico nos ha costado un poquito más. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esto, porque pues nos compartes esta experiencia que tienes aquí desde Emprendimiento y pues gracias por todo Lupita. Igualmente a todos ustedes y gracias por sus saludos. Igualmente a todos, que la pasen bien y que el siguiente año para todos sea mejor. Muy amables. Gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias a Lupita con Emprendimiento. Bueno, ya vimos un poquito más de qué se trata, no solamente lo que es el programa, sino qué es lo que tiene el programa, cómo hablábamos que la cuestión socioemocional es básica cuando hablamos de emprendimiento y cómo podemos trabajarlo y que considero yo que ahorita en este tiempo donde la cuestión socioemocional ha estado un poquito baja en todos, no nomás en unas personas, ¿no? Los que hemos perdido familiares, los que no han perdido ningún familiar, pero hay quien ha perdido trabajo, hay quien ha perdido amigos, no sé. Hay tantas pérdidas en este año que nos obliga a ser resilientes y por eso creo que fue muy buena esta participación de Lupita el día de hoy, haciéndonos reflexionar en dos temas importantes, ¿no? Primero, la resiliencia y ahorita con qué características o qué herramientas debemos de tener personales para poder trabajar en este emprendimiento, ¿no? Bueno, pues gracias por este apoyo y bueno, vamos a continuar con otro tema que es lo que nos une en este día, ¿no? Que viene siendo la tecnología, la tecnología aplicada en el aula de clases. Vamos con nuestra cuarta sesión. Para concluir, dejamos una herramienta que donde vamos a utilizar o vamos a echar mano de todas las demás herramientas de Google, por eso es tan importante poder trabajar con Classroom. Y entonces, bueno, dejo la palabra a José Manuel Álvarez Moreno, también por ahí anda Carlos apoyando, este trabajo de Google Classroom es de Manuel, Manuel es el que nos apoya con estas capacitaciones, ya cada quien tenemos las nuestras, ¿verdad? Pero bueno, Manuel es el que trabaja Classroom y entonces, bueno, actualmente, pues, quiero hacerles una invitación, no sé si ya se las había hecho, pero bueno, en el grupo de formularios 1 ya hice esa invitación. A participar en Alfa Online, pero ¿qué tiene de diferente ahora nuestro Alfa Online? Habíamos estado dando nuestros reconocimientos que, bueno, son válidos, sí, pero para Scalafone no nos, de pronto no nos pueden servir en ocasiones. Pues bueno, ya les comento que si ingresamos nosotros a la plataforma Alfa Online, tenemos tres cursos con valor curricular, que viene siendo G Suite for Education, Classroom para Docentes y Classroom Avanzado. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, aquí estos nos los están validando desde capacitación para el trabajo. Entonces, esos tienen ya otra certificación diferente. Cualquiera de las personas que ya haya tomado uno de estos cursos en la plataforma de Alfa Online o no lo hayan tomado y desean hacerlo, pueden ingresar, tomar el curso. En este caso, que ustedes lo están tomando de forma presencial, va a ser mucho más fácil para ustedes si quieren tomar esa certificación, de manera que ustedes ingresarían al curso y van contestando los exámenes y una vez que tienen la calificación de los cuatro o cinco módulos, dependiendo del curso que estemos hablando, van a poder obtener, primero, la constancia de nosotros de Alfa Digital y, segundo, la constancia de capacitación para el trabajo. Una vez que obtuvieron nuestra constancia, viene en la parte de abajo otro formulario que hay que llenar, donde nos pide llenar una solicitud, que también ahí se las dejé el documento, me han preguntado qué datos pongo del centro de trabajo, qué datos pongo, quién me va a firmar, quién me va a sellar, no. Ahí solamente hay que poner datos generales, tu nombre, tu grado de estudio, tu domicilio, todo eso, y enviarnos un curso. Eso va en el formulario, tenemos que llenar esos datos y posteriormente, no sé, ese sí va a tardar un poquito más porque no depende de nosotros. Nosotros cada lunes enviamos la información, cada semana, y no sé si dos, tres semanas después nos van a hacer llegar esas constancias con valor curricular que viene el registro para el centro de capacitación para el trabajo, creo que es en Santa Cecilia, aquí en Guadalajara, ese centro que nos está validando esos cursos. Y, bueno, esa es una de las novedades. También para comentarles que este próximo viernes a las 11 de la mañana tendremos la, tenemos un webinar como muchos que hemos tenido ya desde Alfa Digital, pero ahora no va a ser propiamente de alguna herramienta de Google, va a ser este webinar de ciudadanía digital y ciberseguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, si estamos en este mundo virtual, debemos saber qué hacer y qué no hacer cuando trabajamos de una manera virtual. ¿Cuáles pueden ser las amenazas, los riesgos a los que nos exponemos cuando nosotros trabajamos en la red? ¿Cómo podemos bloquear estos virus, estos troyanos que de pronto nos tratan de robar información cuando nosotros accedemos a un juego, accedemos a, cuando estamos, por ejemplo, en redes sociales, en Facebook, de pronto encontramos, ¡ay, qué divertido está! Y que le pones tu foto y le pones las orejitas y que te dice que cuán, qué año vas a morir y diferentes juegos de ese tipo. Y a todo le damos que sí, le damos que sí y estamos aceptando que nos roben la información. Eso es lo que de pronto no nos damos cuenta. Entonces, todos estos detalles vamos a aprenderlos en esos cursos que también están en Alfa Online. El viernes tendremos como webinar. También ahí en esos cursos de ciberseguridad y ciudadanía digital vamos a poder encontrar un manual que fue diseñado por la Fiscalía del Estado de Jalisco. Este manual nos lo hicieron llegar a nosotros, donde vienen varios ejercicios que pueden trabajar en su casa con sus hijos, pueden trabajarlos en la escuela con sus alumnos, donde nos dice cómo prevenir los delitos cibernéticos, cómo prevenir fraudes telefónicos, cómo prevenir violencia de género y diferentes cosas de seguridad. No nomás viene de ciberseguridad, sino también de la seguridad en cualquiera de sus formas. Y entonces, bueno, también se lo pueden encontrar ese manualito en nuestro repositorio. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Sí, me, Erika. La interrumpo tantito, maestra, Luz Patricia. Mire, yo aprovechando lo del curso también de eso, de Alfa Digital y todo eso, me metí también al curso de Estrategias de Sensibilización de Telesecundarias para Maestros. Sí. Y este, bueno, nos dijeron que era, tenía fechas para terminarlo. Y da la casualidad de que nada más... El módulo 3 no está, ¿verdad? ¿Perdón? El módulo 3 todavía no está. No, aún no está. Entonces, no sé si ya se terminó o qué pasa. Este curso a nosotros nos pidieron permiso de telesecundarias para montarlo. Nosotros no lo manejamos directamente, si no es con esta Claudia, con Claudia, pero no le comentó algo más. Que teníamos... Ay, se oye, me oigo con eco. Sí. Entonces, le comenté que estaba, que había preguntas acerca de esto. Me dijo que sí, efectivamente no han terminado los módulos. En cuanto los tengan, me los van a hacer llegar para nosotros terminar de montar esos cursos. Pero sí, para mí también es un pendiente que tengo ahí, que faltan esos cursos, porque cada semana que paso indicadores veo que siguen en ceros los graduados, ¿no? Pero sí, esos dependen de telesecundarias. Ah, ok, gracias. Ajá, gracias. No sé, ¿alguna pregunta más? Maestra, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por favor, ¿cuáles son los cursos de algo online que están validados? Mencionó que eran tres. Sí, ahorita tenemos el de G Suite for Education, tenemos el de Classroom para docentes y Classroom Avanzados. Perfecto. Eso me puedo inscribir en cualquier fecha, ¿verdad? En cualquier fecha. No tenemos, en esos cursos no tienen fecha de cierre o que te estemos dando, solamente puedes estar dos o tres semanas y concluir o no. No, tú puedes irlos a tu tiempo. Muy amable, gracias. Y una de las características que tienen nuestros cursos, les voy a comentar porque de pronto dicen, ay, ¿por qué esta guía si lo encuentro en plataforma? Una de nuestras características, que fue algo que tratamos de hacer nosotros, y digo nosotros porque aquí está Manuel y está Carlos que también trabajamos en estos cursos y hemos diseñado este diseño instruccional para estos cursos, fue como quedó al final de una idea y, bueno, entre todos aportamos. La idea principal de tener esta guía de estudios es para que cuando ustedes ingresan la pueden descargar, la pueden imprimir, pueden tomar sus notas y si por algo no tienen un buen internet o están pagando por medio de celular el internet y dicen, bueno, es que no quiero que se me acaben tanto mis datos, puedes estudiar todo en tu guía. Ahí viene toda la información que viene en el curso, si te dice, hay que ver este video, entonces tendrás que referirte a ese video. Lo único que no viene, qué actividad vas a hacer y qué examen vas a tomar. Las evaluaciones son las únicas que no vienen, nomás te dice, como referencia, evaluación, tendrás que hacer tantas preguntas, pero una vez que viste tus videos y anotaste en tu guía, puedes volver a ingresar a la plataforma y solamente entrar para que se gasten tus datos únicamente a la hora de que elaboras el examen. Y todo lo demás lo puedes hacer en tu casa con tu guía de estudios que nosotros te estamos dando. Esa guía la puedes tener también en tu aula para cuando algo se te atora, ay, es que cómo era que podía cambiar el tema o cómo podía hacer este examen. Ah, puedes tomar tus notas y ver lo que dice ahí. Sí, entonces por eso es la idea de que tengan esa nota que dicen, ay, es que había un video buenísimo en el curso, ¿cómo lo puedo recuperar? Pues ahí en tu guía viene la liga para que puedas ingresar a volver a ver esos videos. Entonces, esa es la idea de darles esa guía de trabajo. Entonces, bueno, no sé, algo más que tengan de preguntas, sino para dar comienzo ya con Classroom avanzado. Pues bueno, parece que ya no hay dudas, Manuel. Entonces, pues creo que comenzamos. Vamos a la última parte. Sí, por ahí también nos están preguntando a través del chat que cuánto es el tiempo probable de lo que dura un curso. Y bueno, pues creo que ya también lo habías contestado, pero nada más agrego o comento que, bueno, dependiendo del tiempo del usuario, de aquel que esté llevando el curso, bueno, si tienen insomnio, como a veces acá nosotros de tanto trabajo, entonces pueden darse la tarea de leer y de leer. Y les aseguro que hasta en dos, tres horas, bueno, al menos el de Classroom para docentes es muy, muy práctico. Y bueno, bueno, es que si tienen insomnio, si tienen insomnio, si tienen insomnio, si tienen insomnio, ¿cómo se tienen insomnio? Y bueno, concretando, el tiempo que podemos llevarnos es, dependiendo de ustedes, qué tanto tiempo dispongan de ello para hacer esas dos, tres lecturas, y ya. No sé si contesté. Sí, otra de las cuestiones, Manuel, creo que hay que aclarar la cuestión de las evaluaciones, ¿no? Que de pronto cuando tenemos muchas personas haciendo el curso, de pronto a Manuel le toca mucho regaño, lo que decimos le toca mucho regaño porque de pronto nos llegan correos de, maestro, acabo de enviar mi evaluación, ya me califico, y a veces les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia porque de pronto sí se nos junta mucho la calificación de todos. Es como ustedes también en la escuela. De pronto tenemos, así como en las escuelas tenemos los cerros de cuadernos y de libros, nosotros aquí no los tenemos de esa manera, pero sí archivos y archivos y archivos para revisar. Y pues solamente somos tres personas las que revisamos los cursos. Tenemos 10 cursos nosotros de innovación y solamente somos Manuel, Carlos y yo los que trabajamos en revisión de cursos y aparte estamos dando capacitación y aparte estamos en otras pendientes. Entonces vamos tomando así nuestro tiempo para que no se nos desesperen si en el momento no calificamos. A veces corremos con la suerte que estamos en la calificación, nos llega y lo revisamos, ¿no? Y otras, bueno, nos tenemos que esperar al día siguiente o si es el fin de semana, bueno, hasta el lunes se revisan los trabajos para que puedan generarse la constancia una vez que ya fueron calificados. Entonces, no sé, algo más, algo más que tuviéramos de eso. Y aquí estaba viendo en el chat nos preguntaban la liga para ver los cursos, ¿verdad? Déjenme, aquí está, ahorita les pongo la liga. Que igual Manuel la pone ahí en su presentación, pero aquí les pongo la liga. Es muy fácil para registrarse. Entras, das clic a esa liga que les acabo de poner ahí y te va a pedir que hagas un usuario y una contraseña. Tu usuario, bueno, tú determinas tu nombre, determinas tu contraseña y te va a pedir un correo. Ese correo tienes, hay que tener mucho cuidado a la hora de registrarse porque si en lugar de punto pusieron coma, cuando les mande la información se nos va a regresar el correo y no van a poder ustedes confirmar su inscripción, ¿sí? Para que pongan bien el correo porque en cuanto ustedes mandan, inmediatamente les envía una liga a su correo donde le tienen que dar clic para decir que efectivamente ustedes sí se quisieron registrar y en ese momento pueden entrar y ver los cursos. Si gustan, miren, lo que voy a hacer así, darles una pasadita rápido. Entonces, bueno, aquí creo que ya están viendo, aquí están los cursos en línea. Estos son los cursos que tenemos. Tenemos cursos de electrónica, de neurón, de robótica. Estos son de robótica y programación. Luego tenemos nosotros aquí el de Classroom avanzado, el de Google Meet. Tenemos también For Education, el de G Suite para todos. Este de For Education viene siendo el de Drive. El de G Suite para todos es lo básico de cómo crear una cuenta de correo, cómo configurarla. Luego tenemos Classroom para docentes, tenemos de formularios de Google, tenemos los PDIs, tenemos Vigolari, uso pedagógico y Mimio. Tenemos aquí otros de programación. Tenemos estos de Cultura de la Paz, Educación Emocional, que estos son de la Dirección de Atención a Padres de Familia, pero están alojados aquí con nosotros. Estos de Primeros Mil Días de Vida. Tenemos el de Emprendimiento, que es de Colupita Toral. Este es Emprendimiento. Son actividades para niños de preescolar. Luego tenemos este curso de Inglés Básico, que también tiene una certificación. Tenemos los tres de TCL Secundaria, que mencionábamos hace ratito, que es para maestro, para directores y para supervisores. Y, bueno, estos tres que también son de nosotros, que está el Diseño Instruccional para Fichas Didácticas. Tenemos el de Ciudadanía Digital y el de Ciberseguridad. Esta es nuestra oferta de cursos en nuestra dirección de Alfa Digital. Entonces, bueno, ya hice el comercial. Y, pues, bueno, también, como saben, tenemos nuestro repositorio, donde tenemos más de 2,000 contenidos que pueden visitar, que apoyan a sus clases o apoyan a los docentes, ¿sí? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí ya creo que ya es todo. Y ahora sí los dejo con Manuel, porque si no, aquí me la voy a llevar. Sí, muy bien, muy bien, Pati. Muchas gracias, muchas gracias. Y nada más para comentar eso del regaño. Sí, pues, este, maestro, somos humanos al igual que ustedes. Nuestro horario de trabajo, bueno, para no decirles cuánto trabajo, pero había regaños que me decían, no me ha revisado la tarea y son las 5, las 5-1. Oye, permíteme, yo salgo a comer, entonces, este, mañana te lo reviso, ¿no? Porque, pues, yo no hago nada, ah, bueno, perdón. Ok, bueno, Pati, nada más para comentarte que por acá, de este lado, tenemos un pequeño problema. Fíjate que estamos, estoy grabando en la cuenta Jalisco Edu, porque ya no, ni a Carlos, ni a mí, nos permitió entrar a la conferencia de la de Alfa Digital. Entonces, este, nada más comentarte eso, porque ya no nos permitió entrar a esa cuenta. Entonces, estamos trabajando con la de Jalisco Edu. Ok, pues, maestros, entonces, este, pues, ya veo que ya vamos muy aventajados, ya se la saben, siempre les pedimos, nos hagan el favor de anotar en el chat su nombre completo, su correo electrónico y su clave del centro de trabajo. Ya lo hicieron muchos. Qué bueno, quien haga falta, por favor, apóyenos con esa parte. Y voy a permitirme compartir pantalla para mostrarles la presentación. Sí, Pati, este, Carlos, ya él ya mejor, este, se va a dedicar a, a revisar los registros, porque no puede entrar a la, a la video, ¿eh? Bien, igual, entonces, para aquellos que ya nos están haciendo el favor de llenar el formulario, aquí les pongo las ligas, voy a mostrar ahorita la base de datos, me imagino que ya hay muchísimos, déjenme ver. Maestro, ¿puede poner la liga otra vez, por favor? Sí, a ver, ahí están. Gracias. Bien, voy a seguir viendo los correos, decíamos que hay, oh, no, este, hay poquitos, no hay muchos. ¿Puede enviar la liga al chat? Sí, cómo no, con todo gusto. Listo, maestra, ya están ahí en el chat. Maestro, ¿Hola? Sí, mire, soy el maestro Jesús, nada más que se fue el internet hace como unos 15 minutos, 20, y este, me dio trabajo entrar, pero ya volví, y nada más que la actividad, pues me la perdí. No, hasta ahorita, maestro, lo único que llevamos, bueno, después de unas, muy buena información que nos dieron la maestra Luz Patricia y la maestra Lupita, pero después de ello, lo que llevamos hasta el momento es anotar en el chat, como lo hemos hecho las veces anteriores, ya que esta es otra sesión, para tenerlo como evidencia, escribirnos, por favor, su nombre completo, su correo electrónico y su clave del centro de trabajo, y luego ya llenar el formulario utilizando cualquiera de las dos ligas que estoy mostrando en este momento, es lo único que llevamos, maestro. Ok, el formulario ya lo llené y también escribí mis datos en el chat. ¿Cómo te llamas? Jesús Castellanos. Déjame ver. Sí, déjame ver, déjame ver. Sí, tienes razón, maestro. Jesús Castellanos te llamé. Sí, entonces ahí vamos, maestro. Gracias. Correcto, gracias. Muy amable. Maestro, ¿cuál es el nombre del curso que tenemos que registrar ahora? Ahora localiza uno que dice GoGoClaron avanzado. Va, gracias. Sí, ándale. Maestro José Manuel, una pregunta. Hola. Si en dado caso no pongo mis datos en el chat, pero solamente me registro con el formulario, ¿está bien o tengo que hacer ambas cosas? Lo digo porque en el curso de la mañana solamente llené el formulario y no puse mis datos en el chat. Ah, bueno, mira. Es que este es un apoyo que les estamos pidiendo, bueno, porque tenemos que buscar que cuadre quienes están presentes en la actividad. Entonces, nosotros contrastamos de que sí hay evidencia de que estás en el chat y luego en el registro. Si no te causa mucho problema, te encargo que los pongas en el chat. Un favorzote, un favorzote, pero si no, pues así la dejamos. ¿Sí me explico? Sí, maestro, gracias. Lo decían porque en el curso anterior no coloqué los datos, pero sí estuve activo en toda la charla. Sí, pero si viste que sí estabas ahí en el registro del formulario, ya no te preocupes, todo está muy bien. Correcto, maestro, gracias. Ey, porque, pues sí, en eso me la pasé toda la mañana mientras que Carlos estaba hablando, hablando y hablando, yo revisando aquí y revisando allá para que, este, tanto los que estaban en el chat estuvieron en el registro y así sucesivamente. Entonces, si estabas en el registro, ya la hicimos. Gracias. Sí. Profe. Profe, en mi caso fue lo mismo. A ver, primero las damas, primero las damas. Ah, claro, claro. Sí, gracias. Gracias, sí. Este, profe, creo que en el formulario, perdón, me equivoqué en mi correo institucional y puse, creo que en vez de poner .mx, puse .com. Maestra, ¿quién eres para ahorita corregirlo? Soy Laura Delgadillo Vázquez. Permíteme, déjame ver si, Laura Delgadillo, Laura, Laura, Laura. Sí. Acabo de subir apenas al formulario mis datos. Aquí está, sí, ahí está. A ver, aquí estás, ok. Es Laura Delgadillo, ¿qué? Es que pensé que me había equivocado, pero sí puse bien .mx, sí. Sí, entonces, correcto, mira, dice Laura.Delgadillo, arroba Jalisco, ¿está correcto? Sí, sí, perdón, pensé que me había equivocado y puse .com. Es correcto. Es correcto. Maestro, discúlpanos. No, no, escuché mucho. No, no, escuché mucho, maestro. Maestro. El día de ayer, en el segundo curso, yo no llegué el formulario, pero sí me registré ahí en el chat. Yo creo que lo más seguro, maestro, es que, pues yo creo que lo debemos haber anotado manualmente. Pero si no, este, recuérdame, bueno, en este momento, en este momento, en este momento, estoy en el chat y ahorita lo corrijo. O reviso más bien. Muy bien, profe. Ahí está mi botón. ¿Cómo le pone ahí en el chat? Profe, le molesto también esto, por favor. Por favor. A ver, mientras que se ve el maestro, me pregúntame. Me pregúntame. Este, no me deja ninguno de los dos links, no sé si sea mi computadora. Para registrarme, pues. Bueno, bueno. ¿Pueden poner mis datos en el chat o se me lo agrega, por favor? Por favor, lo apagamos para escuchar al maestro. Quiero que me des tu nombre. Sí, ¿ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Les pido de favor que vamos a escuchar al maestro nada más y los demás apaguemos el micrófono. A ver, maestro, a ver si ahora sí. Mis datos son... Ok, le decía que no me permite... Perdón. Dame tu nombre. Luis Alberto Domínguez Román. Luis Alberto Domínguez Román. Tu correo. Luis.Román. Ajá. Arroba Jalisco Edu. Arroba Jalisco Edu.mx. Tu clave del centro de trabajo. Trabajo. 14 DTV. 14 DTV. Ajá. Ajá. Es en este y temprano, temprano tampoco me dio opción. Tampoco me dio opción. Ah, ok, entonces el de la formulario. Ajá, por favor, maestro. Entonces ahorita le voy a pasar esa información a Carlos para que lo revise, a ver si está, si no que se anote. ¿Vale? ¿Vale? Ok, gracias. Muy amable, maestro. Ok, maestros, entonces la recomendación de apagar el micrófono, por favor. Apagar el micrófono, déjenme checar a ver cuántos, cuántas personas tenemos ya. Sí, ya hay bastantes. Maestro, perdón, quiero preguntarle, este, he estado hablando con mi correo por mail, de ahí me los he estado pasando a uno del email, pero no. Maestra, estás hablando de los pescadores. Gracias bien, este... No, bien, este... No sé, mi volumen de con el realizar todo esto, porque oigo muy mal, muy mal. Ah, no tiene... Ah, no lo tienes que acercer, Fabio, no te pierdas el micrófono encendido. Maestro. ¿Sabes cómo te oyes? ¿Cómo se oyes? Sí, escucha muy mal, se escucha muy mal. A ver, ¿ahora sí me escuchas? Dale, dale, dale. Soy yo Maestro, yo ya llené mi formulario No sé si se parezco en la lista ¿Ya llenaste tu formulario, me dices? Sí Bien ¿Ya se escucha? ¿Cómo te llamas? María Rebeca Pérez Mariscal María Rebeca Pérez Mariscal María María Pero en el chat Pero en el chat Ya les decía todos mis datos también Si es Aquí Aquí Me parece María Rebeca Pérez Mariscal Y ya lo tenemos Gracias Profe, yo acabo de subir mis datos ahorita al formulario Ahorita al formulario Oye el mismo que le dije que ayer en el curso No pude poner mis datos Algo así de Daniel, ¿no? Alfredo Estrada Alfredo Estrada Alfredo Estrada Ah, permíteme, ahorita lo checo Excelente, profesor Excelente, profesor A ver, entonces Entonces Dices que Que no puedes llenar el formulario El día de ayer En el curso Berpertino Maestros, entonces Pedirles que revisen que no esté activado tu micrófono Por acá Oigo como que vibra mucho Entonces Maestro y en el chat Este Me puedes poner una nota Claro que sí Con los datos De tu nombre En este momento Tu nombre Tu correo Y tu clave del centro de trabajo Para Y el problema que dices que tienes Que no, no te anotaste No sé dónde Sí, enseguida Bien Pues maestros Déjenme ver Cuántos tenemos ya No, todavía Faltan como unos cinco Ya, ya Casi no Ya Nomás termino de revisar esto Y empezamos Maestro Yo hice mi registro Pero no me veo en su lista Soy Moedano Aguilar ¿Muedano? Sí Ah, ahí Ya Ah Sesenta y seis Creo que soy ¿Cuál? Creo que el sesenta y seis Ya me vi Sesenta y seis Sí Ahí abajo Ahí está Ok Gracias Gracias Tienen buenos ojos, eh Yo aquí subo Bajo Es más Ya estoy Ya veo muchos numeritos Y muchos puntitos Maestro ¿Me puede checar a mí también? Yo también me registré Felipe Camarena Sí, ahorita Permíteme Maestro Un segundo Felipe Camarena Sí, es correcto Aquí ya Felipe Camarena Correo Felipe.camarena Arroba Jalisco Yo creo que sí está Maestro Sí Gracias Maestro Celia Cisneros Suárez Por favor ¿Quién? Celia Cisneros Suárez ¿Telia? Celia No me encuentro Fue de ayer y de hoy Maestro Sí Ya mandaste tu Tu formulario El día de hoy Bueno Sí Pero no hace mucho tiempo A lo mejor quizás por eso ¿Verdad? Lo voy a estar buscando ¿Cómo comentaste? Celia ¿Qué? Cisneros Suárez Ah, no me encuentro Sí, pues Estás Ya aún no llega Mi formulario Yo creo que sí Pero Ok Ahorita Ahorita este Muchas gracias Y si no al rato Le damos otra checadita Muy bien Ahí en el chat Ok Gracias José Luis Maestro Por favor Gracias García José Luis José Luis García Permíteme Déjame ver No, no Este Anotas el nombre Maestro Maestro Repítenos el nombre José Luis ¿Qué? García Godoy José Luis García Godoy Este ¿Cuál es tu correo? Es José.Godoy José.Godoy Arroba Arroba JaliscoEdu.mx Clave del centro de trabajo 14 DTV DTV 0130S 0130S Localidad San Antonio Ahorita Carlos nos va a hacer el favor de anotarlo Pues maestros Maestro Ya son 99 99 Los que están Ya vamos a entonces A empezar a trabajar Maestro Nada más por último El día de ayer también Este No llené el formulario Si estoy en el chat En el curso de la tarde Pero no llené el formulario Le pongo mis datos también nada más Aquí en el chat Entonces ¿El de Classroom De que vimos ayer De Classroom para docentes? Sí maestro Me dices ¿Cuál es tu nombre? Beatriz Núñez Cortés Beatriz Núñez Cortés ¿Cuál es tu correo? Es Beatriz Beatriz Punto Núñez Punto Núñez Arroba Jalisco Arroba Jalisco Edu Punto MX Maestra Ya ahorita Llegué para Clave del centro de trabajo 14 DST 14 DST 0070G 0070G Maestra Ahorita Carlos Va a revisar el registro del día de ayer Y va a checar que estés de veras ahí en el chat Y entonces en base a ello ya te anotamos acá Bueno maestro Buenas tardes maestro Carlos disculpe Tuve el día de ayer el mismo problema que la maestra Estuve trabajando pero no hice la inscripción en el formulario Razón maestra No pude ingresar en cuanto se dio la apertura Después ya pude ingresar y ahí en el chat les escribí eso No podía ingresar ya me dio oportunidad Y hice todas las actividades y estuve participando también en el chat Bueno vamos a contrastar todo esto Por lo pronto me das tu nombre completo Sí Anayeli Lara Camacho Anayeli Lara Camacho Así es Perdón Anayeli Lara Camacho Sí Maestro Ya se extendió demasiado lo del registro Y luego se va a alargar más el tiempo del curso Entonces pues ya creo que sería conveniente dar inicio ¿No? Estoy totalmente de acuerdo maestro Este Ya nada más termino de anotar el nombre de El correo de la maestra Y su clave Y pasamos a lo siguiente Disculpanos maestro Ok Y es 14DTV 14DTV 0466DDEDO Muy bien tu correo Anayeli.lara Ajá Arroba Jalisco Edu.mx Bien ahorita entonces Carlos que revise Muy bien gracias maestra Ok muchas gracias disculpen Ok No es nuestra intención Pero bueno Este espero Haya un poquito de su comprensión Ok Bueno pues entonces vamos a Andar terminando Como a las 3 y media El propósito de este momento De esta sesión Es Seguir explorando Las herramientas De la aplicación de Google Classroom Para integrarla En el proceso educativo De una clase virtual Bien Bueno El día de ayer Vimos Muchas Muchas cosas Entre ellas Me gustaría rápidamente Hacer un Un repaso De lo que vimos el día de ayer Y entonces Podemos decir Que previo a que Concluimos En una definición De lo que era Classroom Entramos a Classroom Vimos las partes Que componen La pantalla de trabajo Después Nos dimos A la tarea De que El profesor Creaba Una 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 clase Ustedes me hicieron El favor De permitirme De fungir Como Profesor Y ustedes Fungir Como alumnos Entonces Ustedes Estuvieron Visualizando El procedimiento Que el profesor Llevó a cabo Para luego Ustedes Fungir Como alumnos En donde Entraron O se unieron A la clase A través De un código Después Se dieron A la tarea De dar lectura Al anuncio Resolver Una tarea Enviar La tarea Para que luego El profesor Para que luego El profesor Calificara Y luego Posteriormente Ustedes Nuevamente Como alumnos Revisaban Su calificación Posteriormente Nos dimos A la tarea De juntos De juntos Crear Una clase Crear Una clase En donde Igual Se reforzó La idea De crear Una clase Crear Un anuncio Hicimos Una tarea También Trabajamos Lo que fue Dos tipos De pregunta Y luego Por último Cómo Hacer Lo que le llaman El crear Material Entonces Eso fue Lo que hicimos El día De ayer Muy bien Entonces Por favor Me imagino Que ya Todos Tenemos Una carpetita En el escritorio Que se llama Curso Classroom Chequenlo Por favor Si la Tenemos Sí maestro Muy bien Sí maestro Bueno Entonces Me van a hacer El favor De entrar A Classroom Ya ven El día De ayer Estábamos En nuestra Cuenta De correo Le dábamos Un clic En lo que Es Nuestro Nuestra Serie de Nueve puntos Las aplicaciones De Google Le damos Buscamos Classroom Y entramos A Classroom Por favor Listo Muy bien Entonces Ya estamos En Classroom Entonces ¿Qué vamos A hacer Ahorita? Permítanme Ok Pues Nos vamos A unir A una clase Que hicimos Acá Carlos Y yo Igual como Lo hicimos El día de ayer Bueno Los que Están Con la Cuenta Jalisco Edu La clave El código Es U L5 G2 Z U Entren A ella Los que Entraron Con la Cuenta De Jalisco GO Pues El código Es O 3 S P 4 Y los Que están Trabajando Con Gmail O 5 R Q 7 E Entonces Bueno Pues No tengo Que Aclararles Mucho Ustedes Ya Saben Cómo Trabajar Como Alumnos En Otras Palabras Entrar A la Clase Leer El Anuncio Y Ver En Tareas Qué Actividades Les Estamos Pidiendo Para Que Las Resuelvan Y Bueno Pues Nos Vamos A Dar Un Tiempo Para Que Nos Hagan El Favor De Resolver Esta Clase Profe Disculpe Podría Colocar De Nuevo Las Claves Gracias El Las Los códigos Para Entrar A La Clase Maestra Si Por favor Es Lo Que Ahorita Estoy Mostrando Ya Ves Que Hay Una Pantalla Que Dice Actividades De Inicio Y Aquí En Tres Recuadros Por Ejemplo Si Tú Estás Trabajando Con Una Cuenta De Jalisco Edu Es La Primera Que Ahorita Ya Ya Lo Visualizaste Ya Muchas Gracias Maestro Mándeme Este Ya Vi La Primera Actividad Me Tengo Que Salir De Ahí De Sac La Actividad Y Abrir Otro O Nada Más Me Hago Hacia Atrás Pues Mira Si Efectivamente La Actividad Uno Está Pidiendo Que Hagas Una Una Clase ¿Verdad? Si Entonces Mira Por Ejemplo Yo Este Entré Entré Entraste A mi Clase Que Se Llama Repaso ¿Verdad? Entonces Si ¿Qué Puedes Hacer? Este Una De Dos Ya Ves Que Acá Al Al Principio Donde Está El Nombre De Repaso Hay Tres Líneas Le Puedes Dar Un Click Ahí Y Luego Darle Clases Y Luego Ya Irte Al Signo Más Pudiera Hacer Eso Ajá Y Ya Elabora Tu Clase Ok Muy Bien Deja La Intento De La Intento De Ahorita Veo A ver Si A ver Si No se Me Atora Algo Gracias Está Muy Bien Correcto No se No se Gracias. Sí, nada más tenía duda con la I. Es correcto. Gracias. 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 Maestro. Dime. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Bueno, déjate platico. Maestro, ya entraste a mi clase, ya entraste a mi clase de UL5G2ZU, ¿verdad? Maestro, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. Muy bien, mira. La idea es que hayas entrado a una clase que acá Carlos y yo hicimos que se llama Repaso. Y bueno, primeramente leer el anuncio, si acaso ver el video. Para que luego te vayas a la pestaña Trabajo en clase y luego vas a ver ahí algunas actividades. Actividad 1, actividad 2, etc. En el caso de la actividad 1, recuerda que le tienes que dar un clic ahí y luego te despliega y buscas ver tarea en la parte de abajo. Y entonces resolver en base a las instrucciones que te estoy pidiendo ahí. ¿Cuáles son las mismas que dijo hace un momento la maestra? Una de las... algo que tienes que hacer es crear tú como profesor una clase de un tema al gusto. Eso es lo que tienes que hacer. Y luego ya si es posible, pues como dice ahí que me mandes evidencia de que lo hiciste tal y como lo hicimos el día de ayer. ¿Fui claro, maestro? Sí, gracias. Excelente, maestro. Y ya luego si quieres platicamos sobre la actividad 2. Maestro. Mándeme. Tengo... bueno, muchas dudas. El día de ayer yo no pude ingresar a la... ya no me dejó entrar por la saturación de plataforma. Exacto. Pero yo tengo... yo doy las clases en Classroom. Sin embargo, ahorita anda perdida porque no sé cómo ingresar a su clase. Yo tengo aquí mis... mis clases ya programadas. Pero, ¿cómo le hago para ingresar como alumna a su clase? Estoy por decir... Muy bien. Pues mira, maestra. Permíteme mostrarte rápidamente. La idea es, primeramente, que tú hayas entrado a tu correo como lo estoy mostrando en este momento. Y entonces, ya que... ya que estés en tu correo, pues debes de accesar a Classroom. ¿Cómo? Dándole un clic en los nueve puntos. Te hace el desplegado y buscas Classroom y le das un clic ahí en Classroom. Si lo hiciste así, pues te remite a lo que es la pantalla principal de Classroom, como lo estoy mostrando acá. Como dices, si tú ya has creado clases, vas a encontrar una serie de clases acá. Y entonces, como en este momento te estoy pidiendo, entres a una clase que hicimos acá, Carlos y yo, para que lo trabajes, que debes de hacer, pues le vas a dar un clic acá en el signo más y eliges la opción unirse a una clase. Ya que hayas dado un clic a unirse a la clase, tú debes de anotar el código, como el que estoy mostrándote, UL5G2ZU. Y ya, resolver lo que te estoy solicitando, leer el anuncio, irte a trabajo en clase, resolver la actividad 1, la actividad 2 y archivos para descargar. ¿Me expliqué, maestra? Sí, maestro, gracias. Ándale, pues. Muy bien. Maestro. Mándeme. Para cambiarle el nombre a mi clase, ¿cómo le puedo poner? ¿Ya no te gustó? No. Muy bien, déjame mostrarte. Mira, partiendo de la idea de que estás en tu clase, pero no te gustó el nombre, ¿verdad? Entonces, una de las formas es, si gustas, dale en las tres líneas que es el menú principal y luego dale clases. Ya estás en la pantalla principal, ¿cierto? Maestra. Sí, en eso ando, espérame. Muy, ah, perdón. Ya que hayas salido, es decir, en donde te muestra todas las clases creadas o en las que estás participando, me dices, por favor, cuando ya te, para explicarte una de las formas para cambiarle el nombre. Sí, listo. Muy bien. Por ejemplo, a este de Sistema Solar, que no le quiero, no quiero que diga Sistema Solar, quiero que diga otra cosa. Fíjate que al lado derecho hay tres puntos verticales. Le das un clic. Y luego editar. Sí, ya. Y entonces ahí le cambias. Y ya nada más aceptas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Es correcto, sale. Maestro. Mándeme. Ya tengo, ya hice mi trabajo y lo tengo en Drive, este, una carpeta. Este, pero a la hora de quererlo subir, me dice que abra la carpeta y que anexe los archivos. ¿Eso hago? Bueno. Bueno. Sí. Hiciste recortes de pantalla y luego los guardaste en Drive. Sí. Bien. Me imagino que, este, abriste un documento de Google y ahí los pegaste los recortes. Sí. Sí. Bueno, pues acuérdate que como lo hicimos el día de ayer, que estés en la clase mía, que se llama repaso. Sí. Y luego entrar a la actividad uno. Sí. Y luego ver tarea y verás que del lado derecho dice tu trabajo. Sí. Sí. Y entonces, acá al lado derecho donde dice tu trabajo, abajito dice un botón que dice crear o agregar. Ajá. Le das un clic, hace un desplegado de, por ejemplo, la primera es Google Drive. Sí. Y ahí ya lo buscas y ya lo subes. Ok. Gracias. Sale. Maestro, todas las preguntas que están surgiendo son interesantes. Miren, este, cosas que el día de ayer no vimos. Entonces, qué bueno que está sucediendo así. Cuando ya alguien haya terminado la actividad uno, por favor, platíquenme para ya ir a a revisar y ponerle una calificación. Hola, buen día. Yo ya terminé la actividad uno. Entonces, déjame ir a a revisar. Maestro, yo también se la hago de remitir. Gracias. Gracias. Sigue trabajando. Yo deja ir a a revisar. Yo como profesor. My personal. Sí, excelente. Ya hay varios. Ajá. Gracias. 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 De la actividad uno, ya he estado calificando algunas. Me imagino que ya están trabajando la actividad dos. Sí, maestro. Excelente, excelente. Gracias. Maestro, al estar haciendo mi primera actividad que les puse a mis chicos, la primera fue ponerles un saludo, pero cuando envié la tarea ya se recorrió hacia abajo, entonces el saludo me imagino que, ¿cómo así queda? ¿Se va recorriendo hacia abajo? Maestros, les pido a todos, dejen un segundito de hacer lo que están haciendo y me gustaría que vieran la presentación que estoy compartiendo, simplemente para responder a lo que la maestra me está diciendo, creo que les puede funcionar. Entonces, explico. Estando en cualquier parte, insisto, le doy un clic a donde está el nombre de la clase que está al lado izquierdo que se llama Repaso, y entonces vemos lo que es nuestra portada y como dice efectivamente la maestra, pues yo trabajé un anuncio, trabajé que algunas tareas, etcétera, etcétera, y a lo mejor ya quedó movido, es un decir. Entonces, a ella le gustaría, a ella le gustaría, así como lo tengo yo en este momento, que el alumno entre e inmediatamente vea el anuncio, la bienvenida, y luego que vea la tarea 1, luego la tarea 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahorita la maestra, y a lo mejor ustedes, está desorganizada, pero voy a tratar de organizarlo. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo la tarea, actividad número 1, que me gustaría que lo viera al principio, al momento de entrar. Entonces, yo lo señalo, y al lado derecho, tengo tres puntos verticales, le doy un clic, y luego dice mover a la parte superior. Le doy un clic, y ve, ya entonces reacomodó. Antes estaba al principio, mi anuncio, mi bienvenida, y luego ya se modificó al principio. Voy a hacer ahora el diferente. Yo quiero que se muestre al principio mi anuncio. Entonces, le doy clic en los tres puntos, mover a la parte superior, y entonces ya está. Entonces, maestra, y si le sirvió a todos los demás, ustedes pueden reorganizar aquí la presentación, porque aquí Google va acomodando como voy trabajando, pero lo que puse al principio, me lo pone al principio, y luego ya lo que sigue arriba, lo que sigue arriba, lo que sigue arriba, pero si ustedes ya al final quieren reorganizar, pueden hacerlo señalando los tres puntos verticales, y ya ir reacomodando. ¿Cómo ves, maestra? ¿Me expliqué? Sí, muy bien, sí. Excelente, disculpen, disculpen, maestro, que los haya distraído, disculpen. Sí, gracias, profe. Dale. Maestro, si alguien tiene problemas con la atención, actividad uno, y para ya no entretenernos tanto, váyanse a la actividad dos, por favor. Maestro, una pregunta. Adelante. Ya mandé mi actividad uno, en la actividad dos solamente era el nombre y una pregunta, y en la actividad tres, nada más es descargar las imágenes, pero ¿qué se va a hacer con las imágenes? A partir de, aparte de copiarlas y pegarlas en la carpeta de Classroom. Sí, así de fácil, maestra, exactamente, en la actividad dos, quiero que nos respondas a un formulario, en donde, bueno, como ejercicio, acá, Carlos y yo, pues, la idea era, como lo manifestó él, cuando vio lo de formularios, en donde en Classroom, puedes trabajar formularios, así como tú lo acabas de mencionar. Y, bueno, nada más pusimos una pregunta para que vieras tú, que tú, que nada más contestas el examen, con cinco, diez, cincuenta preguntas, lo envías, y ya quiero que me digas si automáticamente viste que tiene una calificación. Sí, sí tiene. Excelente. Esa era la idea del día de hoy, como un curso de seguimiento, efectivamente, maestra, que tuvieras, que puedes hacer en Classroom, un formulario, tal y como Carlos lo explicó atinadamente en la mañana, y que se te otorga una calificación, y que la ves en el momento, hasta ahí vamos, con esa actividad. Y la otra es, que me hagas el favor de descargar unos archivos que te mandamos, y que los pongas ahí en tu carpetita. A eso vamos, maestra. Ah, ok. Ok, es correcto. Gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias. Pues, según San Lucas, de la actividad 2, 28 de ustedes ya nos hicieron el favor de responder a esa pregunta, como nos lo hizo saber la maestra. Entonces, bueno, pues, en eso estamos, ¿eh? Excelente. Ya llegaron más adelante. Muy bien. Maestro, aprovechando el espacio, ¿no le será muy difícil que me pudiera mandar el código de clase del de Classroom de ayer para continuar con esas actividades? ¿Dónde me quedé pendiente? ¿El código de clases del día de ayer? Sí, del Classroom de para principiantes, el curso. El que estuvimos haciendo como ejercicio maestra. Sí, es que no le digo que a mitad, ya casi para terminar, cuando usted empezó a dar lo del código de la clase, tuve problemas con el internet y ya no me pude conectar. Pues, mira, no hay ningún problema, puedes hacerlo, te lo puedo mandar, ahorita te lo muestro, pero yo creo que, pues, no sería prudente. Bueno, porque, pues, sí, vas a hacer el ejercicio, pero a lo mejor ya no te voy a contestar porque, pues, ya fue una clase pasada. Bueno, bueno, no, déjate, déjate lo paso. Sí me, sí me, este, alcancé a inscribir en el, en el código, en la liga que dio para el formulario y también me registré la participación en el, en el chat. Entonces, ¿ya con eso? Ah, sí, sí, yo creí que te referías a el haber creado una clase en Classroom. Es que me quedé al, o sea, no terminé las, no concluí, pues, a eso me refiero yo para mí. Sí, a ver, yo aquí estoy entendiendo dos cosas. Si estuviste, si ayer te mandaste el formulario y contestaste, y estás en la lista del registro, bueno, con eso ya te, ya te amerita la constancia. Y lo otro que yo entendí de, del que nosotros ayer creamos una clase, como lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces, ya precisamente ahorita, si me estás haciendo la actividad, ya estamos repasando lo que vimos el día de ayer y entonces, yo creo que ahí estamos bien ya. Ok, gracias. Profe, disculpa una pregunta. Gracias, sí, dime. Yo voy un poco atrasada. Acabo de poner la tarea y llené los datos para cuándo solicitar esa tarea. Y de ahí, este, le doy agregar o crear para guardar esa tarea. Sí, efectivamente. Ya ves que al lado derecho está la ventanita de tu trabajo. Y luego, abajito de eso, hay un botoncito que dice agregar o crear o posiblemente también añadir. Le tienes que dar un clic ahí para que te despliegue cinco opciones. Y si tú guardaste los recortes de pantalla en tu carpetita acá en tu computadora, le tienes que dar al clic para que luego busques esa tarea que creaste de esos recortes y luego ya los subes. Ah, muy bien. Muchas gracias. Ah, no, al contrario. Gracias a ti. Sí, gracias. 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 Bien, maestros. Ahí vamos, ahí vamos. Estamos ahorita resolviendo, creo yo, la actividad 2. Hace un momento comenté que en referencia a la actividad 1, si no la resolviste o estás en ello, si quieres ya no te entretengas en ello, ya vete a la actividad 2. Lo único que no veo es donde coger la actividad 1 meso. Bien, mira, en lo que se refiere a la actividad 1, que fue el haber tú creado una clase, me imagino que la creaste en donde le pusiste el nombre que tú hubieras querido y luego ya ves que esta te genera un código. Partiendo de ello, que entonces sí lo creaste, mi idea era para yo ver la evidencia de que si lo hiciste, que hicieras recortes de pantalla y que los pegaras en un documento de Word y lo guardaras en tu carpetita, ahí en el escritorio, para luego entrar a mi clase y la de Carlos, que se llamó repaso y luego ya ahí lo subieras, maestro. Precisamente estoy buscando dónde subirlo. Bien, voy entonces a pensar que sí, que ya tienes guardada tu tarea, es decir, recortes de pantalla o algo que me refiera, que hiciste la clase y lo tienes guardadito en tu carpetita del escritorio. Bueno, voy a partir de ahí. Ahora, lo que debes de hacer es entrar a tu clase. Es entrar a tu clase y luego ya que estés, ya perdón, ya entras a mi clase, a la que se llama repaso. Ya que entraste a repaso, que es la que estamos trabajando en donde le vas a subir tus tareas al profesor, le debes de dar un clic en trabajo en clase. Y luego vas a ver que tengo ahí actividad 1, actividad 2 y archivos para descargar. Como tú vas a subir la tarea en actividad 1, tienes que darle un clic a actividad 1 y luego ver tarea para que te aparezca del lado derecho una ventanita que dice tu trabajo. Ahí en tu trabajo, abajo en el siguiente renglón hay un botoncito que dice crear o agregar o añadir. Le tienes que dar un clic para que te haga un desplegado. Y como en este caso estamos pensando que guardaste en el escritorio un archivo de Word o no sé, de PowerPoint o no sé de qué. Ese es el que quieres subir. Le tienes que dar en archivo para que te aparezca un cuadro de búsqueda. Búsqueda, le das subir, browse, buscas el archivo que me quieres subir y así sucesivamente, maestro. ¿Cómo ves? Maestro. Maestro. Mándeme. Y mire, ya copié el enlace de mi trabajo y lo puse en mi escritorio donde está la carpeta de Classroom. Ya hice esa actividad. Con esto así, con el enlace, ya con esto ya. Y ya entraste a la clase que se llama repaso y ya me subiste eso que me estás diciendo. Sí. Excelente. Entonces, ya con eso, maestro. Lo puse nada más en la carpeta. Ah, no. Pues es de que sí, hiciste la tarea. Y bueno, y me lo estás platicando. Pero yo, si no estuviéramos platicando, yo no he recibido esa tarea. Ok. Entonces, te digo, tienes que meterte a la clase que se llama repaso, permíteme, así como la tengo yo ahorita, que entres a la clase de repaso para que en trabajo en clase me subas la tarea. Ok, está bien. ¿Es correcto? Dale, pues. Gracias. Sale, gracias. Maestro, yo tengo una duda. A ver. Ya ando bien perdida. ¿Dónde vamos a entrar ahí? ¿Dónde dice repaso? No te doy el pésame, porque nosotros acá también ya estamos muy embolados, pero vámonos adelante. Adelante, sube. Dime. No te escucho, maestra. Le digo que, este, en repaso, ¿dónde me meto? Para ver su tarea. Ok. Mira, lo voy a mostrar desde el principio. Bueno, permíteme. Maestra, lo primero que debes de hacer es estar en tu cuenta de correo. Ajá. Ya que estés en tu cuenta de correo, pues tienes que entrar a Google Classroom. Como entras, te vas al lado derecho y buscas el menú de aplicaciones de Google, que son los nueve puntitos, le das un clic y luego le das a Classroom. Ya que le das en Classroom, entras a la pantalla principal de Google Classroom. Espero que ya me esté. Sí, entré, pero no me aparece repaso. Mándeme. Yo ya entré así, pero no me aparece repaso, nada más me aparece Sistema Solar. Ah, calmada, calmada. Ahí voy, ahí voy. Entonces, ya entraste a Classroom. Como quieres entrar a la clase que se llama repaso, que es la mía, que creamos Carlos y yo, entonces lo que tú debes de hacer, porque te vas a aportar como alumna. Entonces, dale un clic al signo más, dale un clic al signo más que está al lado derecho y luego la opción primera que es unirse a la clase. Al darle un clic a unirse a la clase más o menos a la mitad, va a aparecer un espacio que te está pidiendo, que le pidas al profesor el código. Entonces, anota ese código, que el que te estoy mostrando yo, ULL5G2ZU, y ya que termines de escribirlo al lado derecho superior, botón unirte. Y ya entraste a la clase. Ok. Pero ya si quieres, para alcanzar a los demás, si quieres ya dale un clic en trabajo en clase. Y vete ya si quieres directamente a la última actividad que tengo, que se llama archivos para descargar. Y ya te voy a poner estrellita en la actividad 1, en la actividad 2, nada más porque me hablaste. Ok, gracias. ¿Te parece bien? Excelente, gracias. Dale. Sí, para alcanzar a los demás. Profe. Mándeme. En la tercera actividad, que ya estoy descargando las imágenes, las voy a guardar en mi carpeta. La que creaste en tu escritorio, que se llamó Curso Classroom. Ahí guárdalas. Y la evidencia, ¿cuál sería? No, no, ya con eso, con eso ya cumpliste eso de descargar archivos. Ok. Porque esa actividad la voy a ocupar al ratito, ahorita, ahorita no, ahorita en eso nada más. Descárgalos aquí y párale de contar. Ok, gracias. No, al contrario. A ti. Oiga, ya le mandé las otras dos actividades. Sí, ya le habrán llegado. Mira, estoy esperando que ya la mayoría me haya resuelto la actividad dos, porque quiero pedirles a todos su fina atención para que vean cómo el profesor va a calificar. Entonces, estoy esperando que ya la mayoría me diga que ya terminó y déjame revisar la actividad dos para ver cuántos. Son 56 maestros los que me han enviado. Voy a dar unos cinco minutos más, máximo diez, para que todos me hayan dado respuesta al formulario y le hayan enviado y que ahí mismo les haya mostrado su calificación. Profe, desculpe, maestro, ¿puede pasarte, por favor, la clave, el código para la carpeta del curso, claro? Sí, permíteme un segundo. Ya son otras tres. También yo, maestro, necesito la clave otra vez de nuevo, por favor. Correcto, correcto, maestro. Ahorita te estamos mostrando una página, una lámina que dice actividades de inicio. Entonces, si tú quieres entrar a la clase esa que te estoy pidiendo, que se llama repaso, si tienes una cuenta que estás trabajando de JaliscoEDU.mx, la clave, el código es esta, ULG5G2ZU. Si tienes JaliscoGob o sin Gmail, aquí las muestro. ¿Eso es lo que me estás pidiendo, maestra? No, para la actividad tres. Sí, yo entendí que me estabas pidiendo para entrar a la clase de repaso. Bien, partiendo de la idea de que ya entonces entraste a repaso, pues tú tienes que darle un clic en la pestaña trabajo en clase y luego ahí vas a ver que se muestra actividad uno, actividad dos y la tres se llama archivos para descargar, nada más que le des un clic y que hagas el proceso de descarga. Sí, ya se hizo el proceso de descarga. Te anexo a una lista de correos de asistente, maestro, en Excel. ¿Esa también la vamos a descargar? Sí. Sí, maestro. Bueno, permíteme, maestra. Esto fue con la intención, maestro, de que, bueno, estamos acostumbrados a enviarles trabajos o materiales a nuestros alumnos a través del WhatsApp, a través de nuestro correo electrónico. Y con esta actividad lo que pretendemos es mostrarte que aquí en Classroom también, bueno, no también, sino que es una vía para que tú les hagas llegar a tus alumnos archivos. Esa es la intención, maestro. Ah, correcto. Hey, perdón, maestra, ¿qué ibas a comentar? Ya está todo descargado, gracias. Ándale. Yo ya hice la actividad uno. Sí, ya hice la actividad uno, pero no se la puedo subir. No, no, ya hice mi clase y todo, pero no puedo subirla ahí para mandársela. Maestra, maestra, mira, ya nada más te la platico, pero ya no te preocupes. Mira, la idea era, pues, haber creado una clase y que tú me mostraras tus evidencias, ¿cómo? A través de recortes de pantalla o una foto y que estas evidencias las guardaras en la carpetita que hiciste en el escritorio, que le pusiste curso claro. Y luego ya después que entraras nuevamente a la clase de repaso y te fueras a la actividad uno y del lado derecho me subieras esa evidencia. Pero y si no lo hiciste, no te preocupes. Nada más fue un pequeño repaso. Qué bueno que ayer, ayer practicamos o vimos cómo subir la tarea y que yo te lo calificaba. Entonces, yo ya hace rato califiqué algunas, pero no me quita mucho el sueño de eso porque ya lo hicimos y nada más lo quise hacer ahorita para repasarlo. Ahorita más bien el platillo fuerte es la actividad dos, que es algo nuevo y la de archivos para descargar. Ok. Sí, está bien, profe. Sí, ya pásate, ojalá ya me hayan resuelto la actividad dos, y si no, ya también así déjala y ya vete a descargar. Sí, no, ya. Maestros, déjenme revisar cuántas tareas ya me han resuelto de la actividad dos. Usted está en la noche de tortillas. No me grites. Maestros, no hagas que otra vez empiece como Pavló, que la saliva se me empiece a soltar, maestros, porque luego me da hambre. Yo necesito la clave. Maestro, pues ya pasa la clave, por favor. ¿Cuál clave de qué? La clave para acceso a la plataforma, a la carpeta de classroom. Perfecto, muy bien, permíteme. Pues mira, si tienes una cuenta educativa, es Jalisco Edu, utilizas la primera, la que te estoy mostrando. No, la de .gov o la de Gmail. ¿Esa es la que me pides? La de Classroom, pero con cuenta de Jalisco Edu. Ah, es esta, la que te estoy mostrando, que se llama UL5G2U. 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 ZU. ZU. Ajá. UL5G2ZU. ¿Son mayúsculas? No, todas son en minúsculas. UL5G2ZU. Ah, muy bien, esta, muchas gracias. Y si quieres, ya para, dicen que los últimos serán los primeros, si quieres, ya no, ya no, ya no trabajes sobre la actividad 1 ni la actividad 2. Ya vete directamente a la 3 que dice descargar archivos. Que al cabo ya de antemano tienes estrellita. Muy bien, gracias. Sí, ándale. Listo maestro, después de descargar los archivos de la actividad 3 y guardarlos en la carpeta. Ya con eso maestro, el objetivo de esta de descargar archivos, como le decía al maestro, o a lo mejor eras tú, en donde queríamos mostrarte, Carlos y yo, que igual a través de Classroom, tú puedes enviarles a tus alumnos archivos, fotografías, etcétera, etcétera. Esa es la idea, porque como lo comentaba anteriormente, pues, ¿cómo le hacíamos para hacerles llegar información a los muchachos? A través del correo, a través del WAC, y no, uno de los potenciales de Classroom es de que ahí mismo les puedes enviar recursos. ¿Me expliqué? Sí, maestro. Excelente. De acuerdo. Entonces, en esa actividad nada más era eso de que descargara los archivos porque al ratito los vamos a necesitar. Correcto. Ya le envié la actividad también número 2. Excelente. Entonces, maestro, maestros y todos los demás, este, yo estoy esperando. Miren, según San Lucas, este, pues, faltan más o menos como unas 35 personas de que me resuelvan la actividad 2. Entonces, la hayan hecho o no la hayan hecho, ya nada más me voy a esperar 5 minutos y si no la hiciste, pues, ni modo. Pero le voy a esperar 5 minutos más porque quiero dar la explicación de cómo el maestro debe de calificar. Porque hasta ahorita, al momento de enviar el formulario, nada más tú y nada más que tú, sabes qué calificación obtuviste. Pero yo, maestro, todavía no lo sé. Claro, fue un ejercicio de nada más una pregunta, pero imagínate, te hubiera puesto 10 o 15 o 20 preguntas, a lo mejor tendrías una calificación automática de 70, de 90, de 100, etcétera, etcétera. Pero yo, profesor, no lo sé. Nada más, hasta ahorita, en base a este ejercicio, nada más tú lo sabes. Y entonces, 4 minutos más y voy a mostrar qué debes de hacer como profesor. Maestro, yo tengo una duda. ¿Ya descargué las imágenes? ¿Escucho? De la actividad 3, ya descargué mis imágenes. ¿Es correcto? ¿Qué procede? Me dice que guardar en carpeta Classroom, ¿no? Exactamente. Que esas que dices que ya las descargaste, que las guardes ahí en la carpetita que hiciste en el escritorio de Curso Classroom. Pero esa la hicieron ayer, ¿no? Mándeme. Esta la hicieron ayer. ¿Y también nos puede servir a hoy? Lo que pasa es que yo no tengo esa carpeta. Ah, ah, ah. Por eso estoy preguntando desde el principio que no quiero guardar mis archivos. La idea es que todos ahorita tengan en el escritorio una carpetita y le, bueno, le pusimos el nombre de Curso Classroom, pero tú ponle como quieras. Las damas son las que tienen la razón. No tengas pendiente. Como tú quieras. Pero ahí guárdame esos archivitos porque al ratito los voy a ocupar. Ah, excelente. Gracias. Y bueno, faltan tres minutos más para ya de lo que estén haciendo. Les voy a pedir, claro, dentro de tres minutos que ahí muere, que ahí la dejen porque voy a explicar cómo calificar. Ayer vimos cómo calificar, pero de una tarea normal. Ahora estamos haciendo una tarea autocalificable y entonces es preciso que te muestre el cómo. Oiga, maestro. Mándeme. Este, donde dice archivo para, donde dice archivo para descargar, yo no puedo descargar mis archivos. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Mira. Mira, te estoy mostrando ahorita en pantalla cómo debes de hacer para descargar los archivos. Bueno, me imagino que, me imagino que abriste la actividad esa que dice descargar archivos. Y entonces, por ahí vas a visualizar, vas a visualizar que están como el desierto, como el koala, la lista que dijo el maestro. Entonces, partiendo que quieres descargar una imagen, entonces, ¿qué debes de hacer? Primero, le tienes que dar un clic en la imagen y la va a abrir, la va a maximizar. Después, al lado derecho, al lado derecho, te van a aparecer tres puntos verticales que se llaman más acciones. Le das un clic ahí y luego te aparece una nueva ventanita en donde tienes que darle a la segunda opción que se llama abrir en una ventana nueva. Ya que le des un clic ahí, vas a ver que se va a mostrar un ícono que tú posiblemente ya conozcas, que es una flecha hacia abajo y un corchete, y se llama descargar. Descargar. Al darle un clic en descargar, pues tú ya sabes que el del lado izquierdo, del lado izquierdo, va a aparecer, así como cuando tú trabajas descargando desde internet, el botoncito de la descarga, ya tú lo abres o se va a guardar en la carpeta de descargas de tu computadora. Y ya después de ahí, pues ya nada más lo guardas en la carpetita, espero que sí hayas hecho o que tengas la carpeta en tu escritorio que se llama curso clasico. Sí, y ahí lo guardas. Y luego ya haces el mismo procedimiento, ya sea con el koala, la medusa y la lista de correos de asistentes. Ok, gracias. Es correcto. Bueno, ya nada más voy a esperar minuto y medio para explicar cómo calificar. Bueno, ya nada más. Bueno, ya nada más un minuto. Bueno, ya nada más un minuto. ¿Cómo ven? Lo aceptan y no se preocupen si me enviaron la tarea, no, etcétera, etcétera. Entonces, les invito a que todos me pongan atención y me gustaría escuchar dos o tres voces que me digan que sí. Sí, maestro. Adelante. Excelente, maestro. Sí, maestro. Entonces, gracias, 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 maestros. Pues miren, voy a partir de la idea que, como siempre, ustedes excelentes y responsables alumnos ya me contestaron a mi clase. Entonces, la responsabilidad del profesor ahora es calificar. Entonces, por favor, observen cómo voy a calificar porque es un poquito diferente a lo del día de ayer. Ok. Independientemente, bueno, ok. Entonces, yo estoy en la clase de repaso que, insisto, es la que, en la cual tú, como alumno, estás trabajando. Me voy a trabajo en clase, yo profesor, y quiero checar lo que se refiere a la actividad 2. Entonces, la abro, perdón, la descomprimo, y luego, ver tarea. Antes de darle un clic en ver tarea, bueno, pues aquí me hace una referencia de que me han entregado 66 tareas, pero todavía faltan como 12, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de ese pequeño resumen, yo le doy un clic aquí a ver tarea. No se te olvide, estoy trabajando como profesor. Entonces, algo muy parecido, por no decir que igual, que ayer entré de esa misma manera y están aquí todas las tareas. Pero, como estas tareas son autocalificables, acuérdate que el día de ayer entré a una y la revisé, y ya luego yo le ponía la calificación y luego la devolvía. Bueno, para el ejercicio que el día de hoy estamos viendo que son tareas autocalificables. Chales, se fue la luz. Sí, traigo pila. Sí, parece que todavía es que ya aquí parece ser que ya nos están dando, nos están queriendo asustar, pero no, estamos bien, estamos bien. Este, déjame nomás checar. Sí, se está grabando. Sí, sí, creo que estamos bien. Entonces, perdón. Sí, sigue bien. Ok, perdón, eh. Es de que sí, se parpadeó y se fue la luz, pero ya regresó. Pero qué bueno que la pila de, la computadora tenía pila llena. Entonces, a ver, ¿en qué voy? ¿En qué voy? Acá. Perdón. Ok. Entonces, les decía, les decía entonces que el día de ayer, pues, yo abría una tarea, la revisaba, etcétera, etcétera, y luego la devolvía, pero también dábamos el ejemplo de que aquí al lado izquierdo, pues, yo hacía trampa, cosa que no debemos de hacer porque la ética del profesor es de que debe de revisar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queremos comentarles, Carlos y yo, que en las cuentas educativas, Google agregó un botón de importar calificaciones, lo que no tienen las cuentas comerciales. Entonces, por eso, qué bueno que ahorita estamos trabajando en una cuenta educativa, que es la de arroba jaliscoedu.mx. Y muy bien. Entonces, te digo, en lugar de revisar de una en una, quiero que me observes y veas que acá del lado derecho hay una opción que se llama importar calificaciones. Le doy un clic. Y luego dice, ¿estás seguro que quieres importar las calificaciones de actividad 2? Sí, le doy en importar. Y entonces, como Carlos utiliza el término, la magia se hace. Y entonces dice, ya me traje tantas calificaciones. Y fíjate, acá del lado izquierdo, no sé si te acuerdas, pero no tenía calificaciones. Y entonces, al momento de darle aquí un clic en importar calificaciones, mira, ¡guau! Así, las 40, 50, 100, ya se puso la calificación. Entonces, yo ya, pues, nada más el profesor lo que debe de hacer es, entregadas, le doy un clic aquí, y se activa el botoncito de devolver. Y luego devolver, o sea, por paquete, esas 80, 90, 100 calificaciones. Y bueno, pues ya estuvo, ya, aquí dice, calificadas, a Héctor, Beatriz, María, bueno, todas, 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 todas. Entonces, pues, eso es lo que te queríamos mostrar, maestro, de que aquí en Classroom, si tú trabajas un ejercicio que se llama tarea autocalificable, así de fácil revisas, a diferencia de lo del día de ayer. Entonces, ya aprovechando, déjame ir acá a la pestaña calificaciones. Y bueno, ya nos hace un resumen de las calificaciones, de las, de los chicos y chicas que revisé, de los chicos y chicas que me enviaron el formulario y que revisaron su calificación, vean que automáticamente se, se muestra ya. Entonces, qué fabuloso, qué fabuloso, entonces, este, que ustedes generen, que ustedes generen ya, bueno, pueden hacer exámenes, etcétera, etcétera, y ya no se van a entretener mucho en calificar. Entonces, maestros, ¿me expliqué? Sí, maestro. Maestro, a mí no me aparece ese botón. Exactamente, maestra, es que estás como alumna. Ustedes alumna. No, me cambié, me cambié a, a las clases que, yo estoy trabajando con Classroom, y me metí a una de las clases de mis alumnos y este... ¿Y es una cuenta educativa? Sí, es la de Jalisco, Edu, pero no me aparece ese botón. ¿Y si creaste la tarea autocalificable? ¿Perdón? ¿Hiciste la tarea autocalificable? No. Ándale, ándale, ya te contestaste, maestra. Una pregunta. No, ándale. Ya para dejar a la maestra con esa duda, maestra, ahorita, terminando esto, quiero que me permitan hacer el ejercicio, porque ahorita ya te diste cuenta del poder de Classroom, pero ya ahorita vamos todos a hacer el ejercicio de cómo hacer una tarea autocalificable. Disculpa. Maestra, te escucho. Este, actividades como la número uno que hicimos, ¿esa se puede hacer autocalificable? Bueno, sí, tienes que hacer el procedimiento que a continuación voy a mostrar, porque, bueno, mi intención fue dar un pequeño repaso de lo que vimos en la anterior, pero sí, si quieres, se puede convertir, bueno, pero con el procedimiento correspondiente. Ok. ¿Estamos? Maestros, entonces, espero me haya dado a entender. Permítanme, entonces, seguir trabajando y que juntos hagamos este ejercicio. ¿Les parece bien? Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, déjame organizar. Ok, ok. Ok. Bueno, entonces, empecemos, empecemos. Por favor, todos tengan abierta, porque voy a trabajar en la clase que tú me acabas de crear, aquella que le pusiste un nombre a tu gusto, aquella en donde me hiciste un anuncio, en donde me hiciste, no sé si te pedí que me hicieras una tarea, o simplemente abre tu clase que me acabas de hacer hace rato en la actividad 1. Bueno, ¿me explico? Sí, maestro. Bien. Me gustaría escuchar dos o tres voces que me digan, ya, ya estoy en la clase. Ya estoy en la clase. Listo. Correcto. Ya, maestro. Muy bien. Muy bien. Pues, maestros, entonces, más o menos, bueno, yo aquí tengo planeta, tierra, tú tienes otro nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora como ejercicio, pues, recuerda que cuando tú creas una clase, por default, te muestra una imagen, no sé, cualquier imagen. Entonces, vamos a personalizar esa imagen. Yo le agregué una fotografía. ¿Perdón? Yo le agregué una fotografía. Ah, entonces, tú ahorita me ayudas por si me equivoco para explicarles a los demás cómo hacerlo. Maestros, entonces, esa imagen que viene por default, la podemos cambiar, así como nos está comentando la maestra. Y esto es partiendo de la idea de que si estoy trabajando, por ejemplo, matemáticas, geografía, etcétera, etcétera, y la imagen que nos da, pues, a lo mejor no se ajusta a lo que yo pretendo. Entonces, vamos a cambiarle. Ok, entonces, visualiza que del lado derecho de lo que le llamamos imagen o cabecera, hay una opción que dice seleccionar un tema. ¿Ya lo encuentras? Sí, maestro. Dale un clic. Dale un clic y te va a aparecer una galería de imágenes. Sí. Que como pestañas o encabezados vas a encontrar que general, dale un clic, que lengua, literatura y sociales, dale un clic, que matemáticas y ciencias, dale un clic, que arte, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es que Google te presenta una amplia galería de imágenes. Entonces, ya le diste un clic aquí, un clic acá. Me imagino que una te gustó para tu clase. Entonces, localiza una, dale un clic y luego allá en la parte inferior va a aparecer un botoncito que dice seleccionar el tema de la clase, dale un clic. Y con eso ya cambiaste la imagen. Sí. Me gustaría escuchar, aparte de ella, unas dos o tres voces más que me digan que sí funcionó. Sí, maestro. Sí, ya se cambió el tema. Ya está, ya está. Sí, listo. Correcto, maestros. Entonces, imagínate, así como me dice la maestra, que ella, de la galería de imágenes que te presenta Google, no te gustó ninguna. Y que tú, en tu escritorio, en tu computadora, tienes ciertas imágenes y las quieres subir. Yo, para eso, entonces, ¿te acuerdas que te pedí en la actividad de descarga que bajaras o un desierto o un koala o una medusa y ya las tienes ahí en la computadora, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a suponer que una de esas quieres tú ponerla ahí. Entonces, abajo de seleccionar un tema, dices subir una foto. Dale un clic en subir una foto. Y entonces, te va a aparecer un cuadro de búsqueda. Un cuadro de búsqueda. Entonces, pues, creo que ya sabes mucho de esto. Tienes que buscar la carpeta, me imagino que la de Google Classroom. O ya ves que algunas le pusieron otro nombre. Y vas a localizar, no sé si tengas ahí la del desierto, la de la medusa o el koala. Dale un clic. Y luego seleccionar el tema de la clase. Ya te muestra esa imagen. Te aparecen unos nodos, un recuadro que puedes ampliarlo un poquito. Puedes moverlo un poquito. O sea, encuadrar, porque no se puede mostrar toda la imagen, pero vas a encuadrar. Y luego ya que más o menos encuadres lo que quieres que aparezca, ya aceptar o seleccionar o como... y ya. Listo, maestro. Guau, excelente. Muy bien, muy bien. Listo, maestro. Guau. Entonces, puedo continuar, porque ya personalizamos nuestra cabecera. Puedes continuar, maestros. Entonces, dejemos eso por la paz. Vamos a crear un ejercicio que se llama crear tarea con cuestionario. Recuerda, estamos trabajando en tu clase. Tu clase es la que estamos haciendo ahorita, ¿eh? Entonces, muy bien. Ayúdame. Dale un clic a la pestaña trabajo en clase. Aparece el botón de más crear. Dale un clic. Tarea en cuestionario. Excelente. Eliges la opción tarea con cuestionario. Y aparece el recuadro para llenar algunos campos. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Sí, maestro. Como título, como título, escribe, ya sea con mayúsculas y minúsculas, es tu clase, al fin de al cabo, haz lo que tú gustes, escribe Planeta Tierra. Listo. Nos pasamos al apartado de instrucciones. Sí. Y escribe palabras más, palabras menos. Responde al siguiente cuestionario. Listo. Listo. Hacia abajo vas a ver que hay un ícono azul que se llama Plan Quiz. Sí. Dale un clic. Dale un clic. Un clic. Sí. Y te aparece, pues, llenar un formulario. ¿Es correcto? Correcto. Sí, maestro. Entonces, como título, ponle Planeta Tierra. Listo. Abajo de ese renglón, dice descripción. Dale un clic y escribe, actividad con calificación automática. Listo. Bueno, ya, ya comieron, ya desayunaron, porque ya, ya van muy a prisa. Listo. Le queremos comer. Guau, excelente. Maestra, ya encargaste las tortillas. Sí. Muy bien. Ah, ya que me dice la descripción, digo, palabras más, palabras menos. Hacia abajo hay una opción que dice United Question. Es decir, para plasmar ahí la pregunta. Entonces, dale un clic ahí donde dice United Question y escribe entre signos de interrogación ¿Cuántas lunas tiene nuestro planeta Tierra? Ahora, checa que al lado derecho esté activada la opción múltiple. Listo. ¿Ya checaste que al lado derecho esté la opción múltiple? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, hacia abajo donde escribiste la pregunta, te da la oportunidad de capturar las opciones. La primera opción, una. La palabra, una. La segunda opción, diez. La tercera opción, dos. Ya no le escuché, disculpe. Mira. Después de la pregunta, ¿qué? La primera, la pregunta es, ¿cuántas lunas tiene nuestro planeta Tierra? Sí. Y pecar que diga opción múltiple a la derecha. Sí. Y luego, hacia abajo, nos pide que pongamos opciones. La primera opción, una. Agrega, es. La segunda opción, diez. La tercera opción, dos. Y ahí vamos. Muy bien, maestros. Pudiéramos agregar más distractores, pero para el ejercicio, con esa es suficiente, ya que una de esas tres es la respuesta. Ahí vamos. Hacia abajo, está en azul, clave de respuesta. ¿Es correcto? Sí. Dale un clic en clave de respuesta. Entonces, te pide que selecciones cuál es la correcta en base a la pregunta. Y yo creo que es una, ¿verdad? Sí. Entonces, dale un clic para que se señale. Si no ha salido una nueva, sí. Oye, se me hace que ya nos está dando mucha hambre por eso. Ok. Maestro. Mándeme. ¿Va a agregar puntos? ¿Agregar puntos? ¿Va a agregar puntuación? Bueno, este, sí, en base a la pregunta, tú das ahí en opciones, en base a opciones, tú puedes escribir lo que tú quieras y de las tantas opciones que tú pongas, ¿cuál de las que tú pusiste va a ser la correcta de la pregunta? Sí, está bien, pero calificación, pues. Ah, no, pues para allá voy, para allá voy. Perdón. No, perdón. A ustedes, yo, yo, yo entendí que acá en vez de que yo escribí uno, que si podía poner punto y coma y luego es aquella que da una circunferencia en nuestra, yo pensé que eso se refería. No, entonces, ya estamos de acuerdo todos, maestros, al lado derecho dice puntos, dice ceros, entonces, pues, bueno, yo ahorita, pues, nada más hice una pregunta, pero imagínate que mi intención hayan sido diez preguntas o cuatro preguntas, entonces, entonces, el conjunto de todo ese examen van a ser o cuatro preguntas o diez preguntas, entonces, tengo que repartir la puntuación. Para este ejercicio, como nada más va a ser esa pregunta, yo le voy a poner o diez o cien, pero si yo tuviera el gusto, la intención de hacer cuatro, entonces, le daría de veinticinco. O si fueran diez, sería de uno o de diez, ¿me explico? Sí, maestro. Entonces, para este ejercicio, ponle cien. De acuerdo. Muy bien. Entonces, hacia abajo, a la izquierda, dice agregar comentarios a la respuesta. ¿Es correcto? Sí, maestro. Dale un clic en agregar comentarios a la respuesta. Y entonces, aparece en dos pestañas, una que dice respuesta incorrecta y otra que dice respuesta correcta. Creo que ahorita está activada respuesta incorrecta. Entonces, ahí debemos de escribir a manera de una retroalimentación. En dado caso que el alumno se equivoque, pues que sepa algo. Entonces, me gustaría que escribieras. Repasa tus notas sobre las lunas en los planetas. Acuérdate, palabras más, palabras menos, pero es una retroalimentación en dado caso que el alumno conteste mal. Ahora nos vamos a la pestaña que dice respuestas correctas. Y escribimos, excelente, coma, el planeta Tierra tiene una luna. Palabras más, palabras menos. Espero me esté dando a entender. Bien, pues por ahí, al lado derecho, abajo, vas a localizar un botoncito que dice guardar. Dale un clic en guardar. Si ya le diste en guardar y luego listo. Por ahí al lado derecho, abajo, dice listo. Y si ya le diste listo, pues maestra, maestro, hasta aquí creaste una tarea con cuestionario. Hace un rato me preguntaba, permíteme, me preguntaba una maestra que si la actividad de uno que hicimos como ejercicio la pudiéramos convertir. Bueno, pues tendrías que hacer este procedimiento y buscar la forma de cómo hacer para que se autocalifique. Espero me esté dando a entender. Después de que le di listo a guardar, viene obligatoria y no le pongo nada. Le diste en guardar y luego listo. Sí. Y ahí vamos, no, así déjalo. Ok. Muy bien, maestro. Entonces, ahora, ahora, pues, ese cuestionario tenemos que configurarlo, por favor, del lado derecho superior. Busca a manera de un engrane. Se llama configuración, insisto, del lado derecho superior está el engranito. Si lo señalas, se llama configuración. ¿Lo encuentras? Dale un clic y dime si puedo continuar. Sí. Continuar. Sí. Excelente. Adelante. Ya es, digamos, que casi lo mismo que Carlos y el compañero Oscar nos ayudaron a trabajar en la sesión de formularios. Bueno, pero continúo con mi clase. Ok. Pues, tienes tres pestañas. Una se llama general, otra se llama presentación y otra se llama cuestionarios. Dale un clic a general. Y entonces, ya lo explicaba Carlos, me imagino que lo explicaba Oscar, que esto puede ser opcional si tú quieres que a través de esa pregunta que realizaste, te recopile las direcciones de correo. Entonces, si quieres, para el ejercicio, ahorita no lo activamos porque es opcional. También, hacia abajo dice limitar a una respuesta y también ya lo comentaron. Bueno, pues, se sugiere trabajar limitar a una respuesta, pues, para que el alumno no tenga, pues, no conteste dos veces. Entonces, no sé si ustedes acepten. Activar, limitar a una respuesta. Y luego, ya nos brincamos la pestaña de presentación y nos vamos a la pestaña de cuestionarios. Entonces, en cuestionarios, lo que debemos de activar, que creo que debe de estar activado, nada más cuestión de checarlo, que debe de estar activado lo que dice convertir en cuestionario. ¿Me explico? Sí, está activado. Excelente. Y hacia abajo, hay otro apartado que dice mostrar calificación. No sé si acepten activar inmediatamente después de cada entrega. Sí. Porque así fue el ejercicio que tú me hiciste hacer favor en el actividad dos. Y inmediatamente tú te diste cuenta cuánto sacaste. Y luego, hacia abajo, otro apartado, en donde, bueno, se sugiere activar la persona que responde. Puede ver preguntas con respuestas incorrectas, respuestas correctas, puntuaciones. Muy bien, entonces, casi pudiera, tuve que entrar a esta parte de la configuración para explicarles. Y, bueno, se refuerza con lo que ya previamente explicaron Carlos y Oscar. Y eso es lo que pretendemos para que una tarea sea con un cuestionario autocalificable. Tenemos que checar que la configuración esté como lo estoy presentando en este momento. Muy bien, pues, entonces, ya nada más resta buscar un botón que se llama guardar, que está al lado derecho superior. Y si ya guardaste, pues, se creó una pestaña allá arriba de formulario. Ciérrala. Ciérrala para que regreses a tu clase. Ciérrala para que regrese a tu clase. Y, por favor, ayúdame una o dos o tres voces cuando ya esté. Ya. Ya, maestro. Maestro, entonces regresamos a nuestra clase. Esa es decir, perdón, a nuestra tarea en donde le pusimos por nombre Planeta Tierra. Responde a los siguientes y luego estaba el ícono de Blankwitz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que observes, los que están trabajando la cuenta educativa, que hacia abajo hay un botoncito que dice importar calificaciones. Dime si sí lo ves. Sí, maestro. Sí, está activado. Entonces, esto es lo que explicaba hace ratito, que en las cuentas educativas, Google, Google lo acaba de agregar, o sea, no tiene mucho tiempo. Y lo que es en las cuentas comerciales, este botón no aparece. No aparece y entonces, si tú en una cuenta comercial elaboras un ejercicio de una tarea con cuestionario autocalificable, entonces, el procedimiento para calificar es diferente, es decir, para calificar, pues decía, no aparece este botón que es automático. Entonces, tú te tienes que meter al cuestionario, ir a la opción de editar, ir a respuestas, así como nos lo explicaba Carlos. Y luego ya ahí en respuestas, puede ser individual o general, y revisas la tarea, perdón, la calificación de cada chico. Entonces, ya tú en forma manual tienes que ponerle la calificación. Pero bueno, eso es hablando de una cuenta comercial. Si usas la cuenta educativa, así como te la estoy platicando, es automático. Y ya hicimos, ya te mostré el ejercicio. Muy bien. Entonces, regresamos a tu tarea. Entonces, ya nada más buscamos del lado derecho. Y bueno, en eso de puntos lo dejamos a 100-100. Bien, la fecha de entrega, pues ya también lo hemos platicado. Yo para el caso de este ejercicio le pongo sin límite. Y si quieres ahorita en tema, como no trabajamos tema, no te pedí tarea. Digo, no te pedí crear temas. Entonces, a lo mejor no lo hiciste. Una de dos. Puedes inventar, crear un tema ahí, o así lo dejamos. Entonces, con esto, pues ya para terminar lo que se refiere a esta tarea con cuestionario autocalificable, ya nada más del lado derecho superior, buscas el botón de asignar. De asignar y ya está la tarea autocalificable. Muy bien. Entonces, ya está ok. Si quieres, para estar todos juntos, digo todos iguales, del lado izquierdo dale un clic en donde está el nombre de tu clase para estar en la portada. Es decir, donde ya le trabajaste el cambio de imagen, el cambio de una foto, para estar iguales. Y cuando ya estés ahí, dos o tres voces que me apoyen diciéndome que ya están ahí. Ya estamos ahí, maestro. Ya estamos ahí. Excelente, excelente, maestros. Entonces, continúo. Quiero mostrarte, maestro, maestra, ¿qué condiciones debo de tomar en cuenta para importar calificaciones? Para importar calificaciones, toma en cuenta que el cuestionario será el único archivo adjunto a la tarea. Por ejemplo, en la tarea que yo te envié, cuando hicimos el repaso, la actividad dos, nada más era el cuestionario. Muy bien. Punto número dos. Cada alumno solo podrá enviar una respuesta. Lo que te sugerí, te pedí, hiciéramos al momento de configurar el cuestionario. Tres, las cuentas de los alumnos deberán estar en el mismo dominio que la cuenta del profesor. Lo que venimos platicando desde el día de ayer, que en Classroom no permite trabajar dominios diferentes. Y cuatro, de sugerencia, nos pide que recolectemos los correos electrónicos. Entonces, si se cambia alguno de esos ajustes, después de guardar o publicar la tarea, es posible que la importación de las calificaciones se inhabilite y ya no se pueda importar. Es decir, tienes que volver a hacer el ejercicio. Muy bien. Entonces, con esto concluimos la parte que se llamó crear una tarea con cuestionario. Muy bien, maestros, me permitirían pasarles una liga para que ahorita al menos lo vean unos cinco minutos para reforzar lo que yo traté de explicar y que a lo mejor no lo expliqué correctamente. Traten de entrar a esta liga unos minutos más. Nada más para que vean que les va a tratar de explicar cómo hacer este ejercicio para ya luego continuar. Por ahí, ya en el chat, la pusimos. No, 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 no. Si gustan apagar los micrófonos, chicas, chicos. Número ocho de Google Classroom y vamos a aprender. Chicas, chicos, si nos ayudan a apagar el micrófono. María del Rosario, abre tu, abre tu la liga y checa a unos dos, tres, cuatro minutos para que ya luego lo cierres y que veas que en su, cuando tengas una oportunidad, como dicen los chavos, te lo chutas. Y bueno, pues ahí más nos explica detenidamente cómo hacer ejercicios con tareas con cuestionario autocalificable. Sí, maestro, gracias, en eso estoy. Gracias. Ah, bien, 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 bien. Gracias, gracias, gracias. ¿Va a dar un tiempo para verlo o lo dejamos para después? Este, estoy esperando ya nada más unos cuatro minutos más. Ahorita quiero que me digas si ya tienes la confianza de que tienes la liga y de que sí abrió y de que ahí te puedes apoyar un poquito. Entonces ya te lo dejo a tu libre albedrío. Si lo quieres ver en tres, cuatro minutos y si no, ya luego lo ves completo. Sí, nomás estar con ustedes y hay necesidad de verlo más al rato, al ratito, lo vemos. Sí, entonces, maestros, como que está opinando el maestro, creo que es lo correcto. Lo importante es que se apropien de esa liga. Por ahí la guarden donde ustedes consideren. Y luego ya en una chancita que tengan, lo ven y si gustan volver a practicar ya en su clase o en otra clase, lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo ven? Optamos por lo que estamos diciendo de que si gustan, ya nomás cerciorense de que ya la tienen, ya se apropiaron de ella y me permitan continuar. De acuerdo. De acuerdo. Una preguntita. Mándeme. Veo que, por ejemplo, lo que usted presenta en su pantalla viene en PowerPoint, parece. Eso no nos puede mandar a nuestro correo, digamos, para después checar algunos detalles. Es correcto, maestro. Acá Carlos y yo, pues ya ves, no tenemos nada que hacer. Entonces, por ahí hacemos algunas cosas como este trabajo con todo gumusto, maestro. Gracias, maestro. Maestro, mándeme. Esa liga que nos dio, todo es sobre calificar o evaluaciones, rubricas, todo eso. No, esta liga nada más se refiere a lo de cuestionario autocalificable, tarea con cuestionario. Bien, gracias. Ey. Muy bien, muy bien, entonces, ¿cómo ven? Voy a continuar. De acuerdo. Bueno. Maestros, pues ahorita vamos a platicar sobre lo que se refiere a cómo invitar a personas a una clase. Ok, ok, pues así como lo hemos estado haciendo ayer y a hoy, la forma en la cual te invitamos a una clase fue, bueno, pues trabajando un código. Recuerdas que estamos en la pantalla principal de Google Classroom. Le dábamos al signo más y luego te apuntabas a una clase y ya anotabas el código y luego unirse. Esa fue la forma. Pero también queremos mostrarte acá, Carlos y yo, que puedes optar por otra forma para invitar a tus alumnos o personas a la clase. Y esto es a través de la pestaña personas. ¿Recuerdas que allá arriba tienes las pestañas de tablón o trabajo en clase, calificaciones, personas, etcétera, etcétera? Entonces, pues cuestión o así de fácil como darle un clic a la pestaña personas. Y luego ya entonces te va a aparecer una ventana. Permíteme más o menos hacerlo. Te decía entonces que acá en personas te aparece un apartado en donde se compone por profesores, los que están participando en la clase y los alumnos. Todos los alumnos que están participando en la clase, en este caso ahorita son ustedes, son ustedes como 100, ¿verdad? Pero fue porque se accesaron a través del código. Pero si tú no quisieras hacer ese procedimiento en lugar del código, bueno, pues del lado derecho, del lado derecho de alumnos está a manera de un monito con el signo más. Le daríamos un clic ahí y nos aparece una ventana y entonces hay un apartado que dice escribe un nombre o un correo electrónico. Y entonces, bueno, otra sí, con la técnica, permíteme, con la técnica de copia y pega. Ahora, bueno, voy a tratar de hacerlo, sabes que tenemos una lista, bla, 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 de copiar y pegar. Y bueno, ya se anotan, se anotan todos los correos, todos los correos de los que yo haya copiado y pegado. Y luego ya invitar y luego ya invitar y entonces ya esa fuera, sería la forma en la cual se agregarían todos los, las personas que estás invitando así. Quiero mencionarte que si lo haces mediante este mecanismo, este procedimiento, se les va a enviar un correo automáticamente. Y entonces ya el alumno ve el correo, abre su correo y ya va a aparecer una invitación. Entonces el alumno tiene que darle un clic a el botón unirse y al momento de unirse ya es la forma en la cual va a aparecer aquí en este listado. Mientras que no, no te, no te conteste de, no le dé un clic al botón de unir, estos, estos alumnos aparecerán en una forma tenue, tenue. Pero ya cuando le dan un clic al botón de unirse, ya, ya se va a resaltar y entonces ya ahora sí podrán estar trabajando. Entonces, pues así pudiéramos comentar que es la forma en la cual podemos también invitar a los alumnos. Muy bien, entonces, este, ahora vemos cómo, ya está, es lo que te decía, que le llega un correo, que le llega un correo y el chico, el alumno tiene que dar un clic en el botón unirse. Y luego le vuelve a preguntar, ¿deseas realmente unirte a la clase? Le doy otra vez unirse y es como ya aparece en el listado que te acabo de mostrar. Muy bien. Aprovechando, podemos ir a la, a la hora, a la pestaña de calificaciones. Creo que ya avanzaba yo hace un momentito en esa parte, en donde según la clase que tú tengas, va a aparecer aquí por columnas. Pues yo hice dos actividades, pudiéramos tener 3, 4, 5, 6 y ahí aparece el apartado de calificaciones. Yo también desde aquí puedo calificar y luego devolver. Esto es partiendo de la idea de que fulanito o manganito, en este caso Héctor, me envió la tarea. Lo estoy haciendo como ejemplo. Por ejemplo, aquí, este, María de Jesús Bravo, vamos a pensar que no me la mandó, pero yo de aquí mismo puedo calificar y devolver. Pero bueno, decíamos que eso no, no se debe de hacer porque pues el maestro debe de revisar las tareas. Muy bien. Entonces, eso fue la pestaña de calificaciones. Ok. Ahora comentaremos brevemente sobre cómo vincular Classroom con Meet. Ok. Meet, ya ves, una aplicación que la cual estamos ahorita utilizando para llegar a ti y externarte, explicarte estos, estos asesorías, estos cursos. Lo estamos haciendo a través de Meet. Pero bueno, ¿cómo pudiéramos entonces vincular Classroom con Meet? Oh, mira, muy bien. Pues, lo primero que debemos de hacer es abrir nuestra clase, nuestra clase de Classroom. Y bueno, al momento de crear, si estás creando, trabajando en una cuenta educativa, automáticamente se genera un vínculo de Meet. Sí, pero independientemente de ello, por acá del lado derecho superior tenemos el botoncito de configurar. Hace rato también hubo una pregunta de que cómo cambiarle el nombre y yo hacía la broma de que si siempre no le gustó el nombre de la clase que le dio. Entonces, tú te vas aquí a configurar y la primera opción dice nombre obligatorio. Tú aquí, esta palabra o el texto lo cambias y ya, maestra, discúlpame, y luego ya guardar. Bueno, pero te mostré otra opción, no sé si te haya parecido bien. Bien, entonces, la intención es pasar acá a la carpeta de general, a la carpeta de general. Y luego un poquito más abajo donde dice Meet y dice visible para los alumnos. Entonces, si yo le doy un clic aquí, entonces ya no va a ser visible para los alumnos lo que te acababa de mostrar. Entonces, tú cómo lo puedes vincular, lo activas, visible para los alumnos. Y luego ya nada más le das a guardar. Ya nada más le vas a dar a guardar y entonces ya va a estar activo el vínculo para que el alumno cuando entre, pues ya nada más va a darle un clic aquí y ya va a entrar a la conferencia. Para ello, también es muy importante, maestro, que a través de un anuncio o a través del correo o a través del WhatsApp le mandes un mensaje de decirles tal día a tales horas vamos a dar una clase a través de una videollamada. Porque, bueno, si el alumno no tiene la oportunidad por alguna situación de entrar a la clase en donde tú lo estás invitando, pues no va a haber. Entonces, sería fabuloso, insisto, de manejárselo a través de un anuncio diciéndole tal día a tal hora va a haber una videollamada. Bien. Si no, también otra forma es darle un clic a pestaña de trabajo de clase y luego aquí se muestra el ícono del Meet, de la cámara, y entonces también ahí el alumno puede conectarse. Ok. Pues entonces así, de esta manera, es como pudiéramos entonces vincular Classroom con Meet. Bien, pues entonces ya pudiéramos también unirnos a la clase, ya sea como lo hizo también Carlos, no, 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 de a través del calendario estábamos explicando esa parte. Y ya nada más comento, bueno, si lo hacemos por algún otro medio, pues nos aparece una ventanita con el nombre de la videollamada. Yo, maestro, puedo anotar cada uno de los correos de las personas a las cuales puedo invitar y ya nada más le doy un clic a enviar correo. Les llega, les llega, les llega un mensaje para que se unan a la videollamada. Y bueno, pues maestro, este, así a grosso modo, le dimos un seguimiento, un seguimiento a lo que fue la sesión del día de ayer, que fue Google Classroom para docentes, a lo mejor ya no nos alcanza el tiempo para dar una actividad de cierre, sería, pues igual que ya ustedes se dieran a la tarea de crear, de crear una clase o agregar a esta misma que tienen, para practicar, reforzar, cómo hacer tareas con cuestionarios, después igual formar equipos de trabajo, enviárselo como profesor, trabajar como alumno, revisar, esto es simplemente reforzar lo que estuvimos viendo. Entonces, como creo, no nos alcanzaría el tiempo para que ustedes practiquen, por ejemplo, esta clase que acabamos de hacer, en donde creamos una tarea autocuestionable, pues ya nada más restaría reforzar, enviándolos a una vina, a una tercia, y que ustedes practicaran cómo calificar, eso es lo que nos faltaría, porque eso no lo alcanzaron ustedes a practicar, pero apoyados con el video, apoyados con lo que vimos el día de hoy, cuestión de que lo practiquen. Entonces, maestros, maestras, en cuanto a lo que teníamos preparado, pues es más o menos era esto, voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir, ¿para qué? Para, este, vernos cara a cara, vernos cara a cara, maestros, y que nos platiquen a Carlos, a Lupita, a la maestra Patti, que nos platiquen, o que nos regañen, que al cabo estamos acostumbrados, que nos regañen de cómo se sintieron, les funcionó, les sirvió, vieron cosas nuevas, ya todos se lo sabían, ¿qué tal? ¿qué tal si nos platican algo? A ver, ¿quién dice yo? Yo, maestro. Adelante, Mari. A mí me gustó mucho lo que impartieron el día de ayer y el día de ahora, y la verdad fue, este, un privilegio, porque aprendí muchas cosas que desconocía, que las voy a poner en práctica, y, este, muchas gracias a todos, porque, este, fue un excelente trabajo, felicidades. Para servirte, maestra, todos aquí en Dipta, estamos a la orden de ustedes, trabajamos para ustedes, eso es una vanagloria que tenemos de trabajar en esta bonita institución. ¿Quién más? Yo, yo quiero comentar. Échale, Rafael. Ah, bueno, mire, yo ya he trabajado con, un poquito con, de esa manera, y me ha dado muy buenos resultados. Este curso me sirvió porque aprendí otras cositas, detalles que me hacían falta, pero excelente, maestro, muy buen curso. Excelente, muchas gracias, maestro Rafael. Óscar, a ver, Laura, 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 adelante, Laura. Sí, yo les agradezco mucho su tiempo, este, todas sus inquietudes que tuve, que tuve yo en particular, pues, fueron resueltas. También, y mi compañero Rafael, el que acaba de hablar ahorita, este, nos hemos estado uniendo en equipo para sacar dudas, y, muévele aquí, hazle aquí, hazle acá. Entonces, pues, sí, entre equipo es como mejor, porque todas las dudas que tienes, las vamos resolviendo entre todos. Y muchas gracias a ustedes por dedicarnos, pues, su tiempo, y yo aprendí muchísimo, ayer y hoy aprendí muchísimo de esto, de estas cursos que ustedes nos impartieron. Muchas gracias. Excelente, Laura, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, lo importante es hacer una labor de equipo, y ser compartidos, de compartir lo que sabe uno, y hacemos ese trabajo. Muchas gracias, maestra. ¿Quién dice yo? Maestro, yo. Beatriz, dime. Sí, maestro, este, a mí me agradó bastante la paciencia y la forma en cómo nos explica, porque en ocasiones, bueno, yo como experiencia personal, mis hijos manejan estos medios tecnológicos, pero como que no nos tienen la paciencia de explicarnos, y me agradó bastante la forma de trabajar de ustedes, me sentí muy a gusto, y el día de ayer y el día de hoy aprendí cosas, que aunque me trabo, y no sé aquí, no sé acá, pero es la forma de aprender, buscándole, y muchas gracias por la paciencia que tienen. Maestra, esa es lo que le llaman las barreras generacionales, así como también es algo muy importante mencionar que el ser maestro no es fácil, para ello se requiere de ética, que nos guste. Hay quienes, como lo estás mencionando, son hábiles, desbaratan el equipo y lo vuelven a armar, pero en cuestión de segundos son eso que ya se da en las nuevas generaciones, pero no es lo mismo saber a saber enseñar, y ese don que tienen ustedes como profesores, es lo que nos hace diferentes de las demás profesiones. Gracias maestra. ¿Quién dice yo? Ya nadie más, sino para decirle a Patty que tome la palabra, para que nos dé las últimas palabras, nadie quiere decir ya nada más, son cien, adelante, ¿quién dice yo? Muchas gracias maestro. Sí, muchas gracias maestro, por todo lo que nos enseñaron, gracias. Gracias a ti Erika, maestro Raúl. Yo, realmente me sirvió bastante, soy nuevo en este ámbito de dar clases. Dejen escuchar al maestro Raúl, apaguen su micrófono los demás. Maestro, adelante Raúl. Me sirvió mucho en esto de las clases, me pareció muy enriquecedor, de lleno me metieron a lo del classroom y demás, no tenía ni idea de cómo manejarlo, así es que, muchas, muchísimas gracias. esperemos que no te hayas sentido presionado maestro, y ojalá y que fueras a nuestro ritmo, pero no, lo importante es, que ya ves que tienes a la mano, otras aplicaciones que te pueden ser de utilidad, ya nada más, darte un tiempecito, para que practiques maestro Raúl, gracias. ¿Alguien más? Solamente quería preguntarle, ¿cuándo nos van a ofertar los siguientes cursos a los correos? Maestros, bueno, claro que esto lo va a contestar la maestra Patia ahorita, pero de antemano, queremos, Carlos y yo, ponernos a sus órdenes, somos materia dispuesta, el año pasado, tuvimos una grata experiencia, claro que ya previamente habíamos ido a Puerto Vallarta, pero nos gustaría volver a ir. Claro. ¿Alguien más? Pues maestro, muchas gracias. Mari, no te escuchamos muy bien, Mari. Está fallando quizás mi micrófono, ¿no te escuchas? Pues a mí, Mica, no importa. Bueno, pues muchísimas gracias. Excelente, nada más bien. nada más bien. Excelente, Gracias. excelente. Sí, mil gracias, sí, mil gracias a todos, para mí está bien importante, mil gracias, mil gracias de nuevo. Muy bien. Muy bien. Pues maestra, pues te gusta tomar la palabra, para que digas algo, los maestros, concluyas con esto. Con esto. Maestra, maestra, Cris, Cris, mi jefa, mi jefa. Yo me da, yo me da. Maestro, si me puedes hacer el favor, de tomar el trono, para que no se escuche este eco. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias, por su participación, por todo este tiempo, que estuvieron aquí con nosotros, acompañándonos en estos dos días, esperamos poder volver a repetir esto, no sé, si les interesa, volver a tomar otra serie, no serían estos cuatro, sino trabajar con los otros, que nos hacen falta, las otras herramientas, que nos hacen falta, podemos también programarlo en otra fecha, y no sé, a lo mejor ya para enero, podríamos volverlos a programar, por las fechas que ya tenemos nosotros llenas, en el mes de diciembre. Entonces, pero sí sería, estamos en la total disposición, de seguir trabajando con todos ustedes, para que este esfuerzo que estamos haciendo, bueno, llegue a todos los estudiantes de nuestro estado, y pues a todos nuestros docentes, sí, muchísimas gracias, un placer tenerlos en Alfa Digital, aunque estemos en diferentes lugares, pero bueno, es Alfa Digital aquí con nosotros, gracias al maestro Oscar Barba, por todo su empeño, su trabajo, de andar buscando quién quería inscribirse, de hacernos el formulario, a los de telesecundarias también por participar, como siempre, un placer, y es una de las cosas que se me hace padrísima, que siempre que tenemos un proyecto nuevo, telesecundaria siempre sale, y nos apoya en este trabajo, no solamente, no solamente el maestro Ramón Corona y Claudia, sino también los docentes, los directores, los ATPs, que ellos constantemente se están capacitando, y como les hemos dicho, bueno, quien requiera la capacitación, solamente mándenos un correo, mándenos un mensaje, ¿sabes qué? requerimos una capacitación para tantas personas en tal lugar, o para esta zona escolar, para este sector, y nosotros con todo gusto programamos esta serie de capacitaciones, de acuerdo a sus necesidades, entonces, bueno, el correo, bueno, si lo vieron, pero lo vuelvo a repetir, es alzacapacitacion.seg, arroba jaliscoedu.mx, ahí nos pueden hacer llegar un correo, donde nos digan que requieren una capacitación, igual también pueden ingresar a la página de alfabetización digital, y ahí también viene una parte que dice solicitar una capacitación, y ahí hay un formulario, donde nos pueden, donde pueden llenar su solicitud, para poder dar estas capacitaciones. Entonces, pues, muchísimas gracias, mi correo, no se los di, ¿verdad? Para si tienen algún comentario, o quieren hacer, llegar una solicitud, también nos pueden, puede ser el, es luz. Déjenme acordarme cuál es ese, luz.ramírezaceves, arroba jalisco.edu.mx, no es cierto, jalisco.gov.mx, ay, perdón, me hago bolas con tanto correo, lo que pasa es que, Anótelo en el chat, maestra, Sí, lo que pasa es que, en el chat, edu, lo utiliza, me llegan todos los correos de los cursos en línea, y entonces ahí se me pierde por completo, el que reviso todos los días, es este de Jalisco, edu. perdón, Jalisco.gov, luz.ramírezaceves, arroba jalisco.gov.mx, ahí en ese, me pueden hacer llegar, si requieren alguna capacitación, y el otro es alfacapacitacion, Carlos, si es así, alfacapacitacion.seg, es alfacapacitacion.seg, arroba jalisco.edu.mx, va de nuevo, alfacapacitacion.seg, arroba jalisco.edu.mx, ahí están ya los dos correos en el chat, para si los quieren tomar la información, de ahí puede ser, y déjenme buscar ahorita la liga de... con calma me lo pasas. No, está en blanco, ¿quieres que le ponga? Alfa, solicito una capacitación, permítanme, y aquí viene, les voy a dejar también ahorita, ahí una liga, de lo que viene siendo, nuestro formulario, para solicitar capacitaciones también, por cualquiera de estos tres medios, podemos, se puede solicitar la capacitación. Sí, entonces, pues, muchísimas gracias, por todo su esfuerzo, yo sé que ha sido pesada la jornada, pero muchísimas gracias, gracias por todo. Y bueno, las gracias a Carlos y a Manuel, que aquí las tenemos, aquí enfrente a los dos, y bueno, somos el equipo, de Alfa Capacitación, aquí estamos, Mirna, por ahí andaba, no sé si ya ahorita no está, porque es la que nos apoya, con esta parte de la organización, de fechas, organización de constancias, pero bueno, por ahí andaba, Mirnita también hace ratito, y, pues bueno, Norma, compañera, que está también en Alfa Capacitación, con nosotros, pero, Norma, trabaja con la parte, de Alfa Online, entonces somos los que integramos, Alfa Capacitación, o Alfa Academy, que también así, hemos tenido ya muchos nombres, en estos dos años, así que, bueno, ya no sabemos, ni cómo nos llamamos, pero bueno, muchísimas gracias, por, por todo su apoyo, y, pues esperamos verlos pronto, Maestra Pati, muchas gracias, muchas gracias a todos, nada más por último, viene el correo institucional, de los alumnos, en la aplicación de Recrea, pero no recuerdo, cómo hicieron, para sacar la contraseña, para ellos, lo que pasa, es que ellos, tienen que ingresar, y les piden su, les piden, creo que su CUR, y su número de matrícula, algo así, y les llega a ellos, directamente, la contraseña, ok, muchas, muchas gracias, cuando viene la contraseña, ahí en la misma página, viene cómo recuperarla, pero luego viene un correo, que es el de nosotros, de Alfa Capacitación, no nos mandan correo, ahí porque nosotros, tampoco tenemos acceso, a esa recuperación, de contraseñas, solamente, ahí en el portal, dice cómo recuperarla, es una liga, para recuperar contraseñas, ok, muchas gracias, únicamente, con la matrícula, se dan de alta, maestra, no estaba segura, si era con CUR y matrícula, ya, si es nomás, con la matrícula, entonces con ese dato, es con el que pueden, darlo de alta, claro, muchísimas gracias, es que les digo, esa no es nuestra dirección, entonces no es, no es que estemos, todo el tiempo, revisando cómo, se hace, sabemos cómo se hace, porque bueno, para poder darle, la información, pero no, nosotros nos dedicamos, a esto, a la capacitación, al apoyo, no técnico, al soporte, de, ya más de, cómo puedes hacerlo, cómo puedes aplicarlo, qué hacer, qué haces tú, dentro de tu aula, cómo aplicarías esta herramienta, entonces, ese es nuestro trabajo, ¿algún otro comentario, maestros? Ya no, antes de dar por concluida, nuestras jornadas, nuestra séptima jornada, de tecnología, tecnología educativa, entonces, quedamos por concluida, siendo las 3.34 de la tarde, nuestra jornada, de tecnología educativa, 2020, en la región, Sierra Occidental, y, gracias Luz, gracias a todos, y, excelente equipo, como siempre, gracias, muchas gracias, muchas gracias, y, pues, bueno, esperamos verlos pronto, por este medio, o, o físicamente, que eso se ve un poquito más complicado, pero, bueno, al menos por este medio. Una preguntita, maestra, sí, este, si no alcanzé a entrar, porque siempre me pusieron en espera, para el turno matutino, el curso de hoy en la mañana, ¿qué procede ahí? Ayer y hoy, pues, siempre, pero no, no alcanzé a entrar en la mañana. Sí, por eso les decía, pueden entrar en Alfa Online, ahí lo tomamos, mándenos un correo, incluso, podemos ver, para cuando vayamos a dar alguna capacitación, así, póngannos ahí, si va dirigido al correo de Alfa Capacitación, diríjanle, pónganle así directamente, Mirna, en la capacitación que tomamos para Puerto Vallarta, o para Sierra Occidental, nos comentaron, que, que nos puedes inscribir, en, en la lista, nos dejas en la lista de espera, para inscribirnos cuando se dé este curso, que hace falta. Muchísimas gracias. Y entonces, por ejemplo, si lo estamos dando con telesecundarias, o con cualquier otro grupo, ver la posibilidad, de que pudieras ingresar en, con ese grupo. Ok, gracias, gracias maestra. De nada. Por todo y a todos. Mi madre. Gracias. 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 Gracias.